Pirata comió una fruta del océano poco después del comienzo. 161. Dragón de fuego Julián. Gritó Norton. Un haz de luz dispersa comenzó a emanar de su cuerpo. Extendió sus alas y cruzó los brazos. De repente se escuchó un rugido desde el cielo. El impacto hizo que a todos los presentes se les entumecieran los oídos, y inconscientemente se los taparon. Un dragón de fuego de cientos de metros de largo emergió lentamente del halo de llamas y vagó alrededor del mundo. Kizaru miró al cielo con una mirada de incredulidad en sus ojos. Abrió y cerró la boca como si no supiera qué decir. Durante mucho tiempo había pensado que los dos jóvenes de las Islas Sabaody se volverían muy poderosos en el futuro. Pero este poder parece estar más allá de sus expectativas. El dragón de fuego salió en su totalidad, elevando repentinamente la temperatura del mundo. Los soldados de la marina que se acercaron tuvieron que usar sus armaduras para protegerse, pero aún así, todavía era difícil. Retírate rápidamente. Gritó alguien. Los soldados de ambos bandos finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal y se retiraron del campo de batalla como una marea. Hermosa magatama de dos metros y medio. Kizaru no cambiaría su cuerpo en partículas de luz y estaba en el aire en un abrir y cerrar de ojos. El viento frío agitó su capa y su cuerpo parecía un poco delgado frente al dragón de fuego. Miró la sonrisa casual de Norton y de repente se sintió un poco aturdido, y los movimientos de sus manos no pudieron evitar estancarse. No fue por el estatus de Lunaria de Norton, sino porque sintió vagamente el aura de su juventud. Es bueno ser joven, suspiró. Luego, los movimientos de las manos comenzaron a volverse feroces nuevamente, y se dispararon innumerables puntos de luz de poder destructivo hacia el dragón de fuego. La situación de batalla se volvió inextricable en ese momento. El magatama de ocho pies era como gotas de lluvia, convergiendo gradualmente hasta alcanzar el tamaño de una muralla de una ciudad, lo que hizo que el dragón de fuego no pudiera avanzar o retroceder de manera controlada. Norton sabía que era imposible resolver el problema del oponente con un solo movimiento, por lo que la imagen residual pasó rápidamente y llegó a la pared de luz. Dado que el dragón de fuego es difícil de atravesar, utilicemos las habilidades físicas para atravesarlo. La tribu Lunaria nació para ser conocida como los dioses, y este no era el dios falso por el que se alababa a los dragones celestiales. Nacen con ventajas físicas, lo cual es comprensible. Norton humió su energía dominante a Lingia y golpeó con fuerza. El Lingia se convirtió en un arma afilada y, en ese momento, pudo perforar grietas. Los párpados de Kizaru saltaron cuando lo vio. Una defensa tan fuerte podría romperse. En secreto pensó en su corazón que en realidad es un monstruo. Ambos son hombres fuertes que se caracterizan por su velocidad. Son tan rápidos en el cielo que es difícil para la gente distinguirlos. En unas pocas rondas, Norton había reprimido constantemente a Kizaru. Antes de que pudiera sentirse orgulloso, vio que la otra parte tenía las manos alrededor de su abdomen y había puntos de luz a su alrededor, que gradualmente convergían en el tamaño de un espejo, lo que dificultaba abrir los ojos. ¿Esto es esto? Norton preguntó en secreto alarmado. En sólo unas pocas respiraciones, ya había miles de espejos, de los cuales salía una luz deslumbrante. «Ten cuidado, no soy alguien a quien dejar que me intimiden». Dijo Kizaru en un tono ligeramente relajado. No importa lo que hiciera, siempre parecía que no se lo tomaba en serio. Cuando Norton escuchó esto, respondió sin contemplaciones. «¡Hum! Deja de fingir!» Kizaru chasqueó ligeramente su dedo y un poderoso rayo láser se reflejó en el espejo y salió disparado desde todas direcciones. Los espacios entre los espejos están muy cerca y la luz láser se refleja casi en una curva. Cuando Norton sintió el peligro, rápidamente plegó sus alas. No causará ningún daño si golpea el cuerpo. Al principio sólo había uno o dos, y luego hubo docenas o cientos de vigas, rodeando cada rincón con agua. La sensación de un pinchazo es realmente muy pequeña, pero cuando hay cientos o miles, la sensación dará un salto cualitativo. Norton puede romper docenas de espejos de un solo golpe, pero hay demasiados espejos luminosos. Esto obstaculizó seriamente sus acciones y se deprimió cada vez más. De repente. Más de una docena de simios amarillos aparecieron al mismo tiempo desde todas direcciones. Kizaru todavía puede hacer ninjutsu. Norton se preguntó en su corazón. Había visto este tipo de técnica de clonación en el país de Wano. Recordó que uno de los nueve héroes del cielo rojo que manejaba los asuntos internos podía usarla. En aquel momento todavía lo encontraba interesante y pensaba que la técnica del avatar era realmente inútil, casi como realizar acrobacias. Ahora, si usas un cuchillo contra un general, ya no es inútil, sino un verdadero movimiento asesino. Ponte en tu lugar e imagina lo que pasaría si una docena de generales te asediaran. Destrozado en pedazos. No funciona ni siquiera cuando vienen los cuatro emperadores. Cuando vio a tantos Kizaru corriendo hacia ellos, su corazón se sintió entumecido y rápidamente no se atrevió a descuidarlos. Rugió de rabia y las nupes oscuras del cielo se disiparon. Luego el cuerpo comenzó a crecer más largo y más grande, convirtiéndose en un dragón rosado gigante. Hay nupes de llamas rosadas que fluyen en las alas detrás del dragón y en su cuello. Todavía hay llamas espesas por todas partes, como dioses, parados allí, no enojados y majestuosos. Las nupes de llamas emitían volutas de humo blanco y la alta temperatura convertía el aire en niebla, ocultando la apariencia del dragón. Varios bigotes de dragón flotaban en el aire, lo que le daba un aspecto particularmente misterioso. Kizaru observaba con gran interés los cambios en el cuerpo de Norton. Este era su primer contacto con él y sus características físicas eran un poco diferentes a las de la tribu lunaria. Es más como comer una fruta del diablo, y es una fruta relativamente familiar. El viento en el aire era fuerte, zumbando en sus oídos, y entrecerró sus ojos algo nublados para mirar. Sólo entonces recordé dónde lo había visto. ¿No es así como se veía caído cuando fue capturado en los primeros años? Incluso luchó contra él pero fue derrotado constantemente. Pero ahora el color de la forma del dragón ha cambiado. Entonces pregunto. ¿Comiste la fruta de caído de las cien bestias? Cuando se mata a la hostia, la fruta del diablo colocará su poder en la siguiente fruta, formando así una herencia continua. Esta fruta fue hecha por sus científicos marinos. Después de todo, todavía tengo que agradecerle. Norton habló con voz de dragón, que parecía un trueno ahogado. ¿Señor Vegapunk? El rostro de Kizaru cambió ligeramente cuando escuchó esto. ¿Vamos a actuar tan pronto? Su voz era tan baja que era difícil incluso detectar el movimiento de su boca. Vegapunk está del lado del gobierno mundial en la superficie, pero los ejecutivos de la marina como él son en realidad muy sensibles sobre la identidad de Vegapunk. Uno de los puntos más tabúes que Vegapunk tiene conexiones con el ejército revolucionario. Este es un crimen fatal. Quizá lo había pasado algún tiempo con Vegapunk en la isla Cabeza de Huevo, y sabía claramente este asunto. Pero era lo suficientemente inteligente como para no informarlo ni discutirlo con nadie. Por supuesto, esto puede considerarse como un pequeño pensamiento que no es fácil de detectar. Después de todo, la idea que cada uno tiene de la justicia es un poco diferente. «¡Aliento de dragón!» Murmuró Norton. Abrió la enorme boca del abismo y poco a poco se formaron en su boca aterradoras fluctuaciones de calor. Como dice el refrán, cuando los dioses luchan, los mortales sufren. Piratas y marines eligieron otro lugar para seguir luchando. Se escuchaban silbigos constantes en el aire. «Aunque Norton tenía ventaja en tamaño, en un área pequeña, Kizaru no pudo resistirse en absoluto. Pero la desventaja de hacerse más grande es que la velocidad es extremadamente lenta. La falla ha quedado expuesta nuevamente». Recordó Kizaru. Su cuerpo se volvió elemental y llegó a la cabeza del dragón casi instantáneamente. «¡Patada relámpago!» Gritó. Este fue un raro momento serio para él. El poder de la patada relámpago fue suficiente para destruir la pequeña isla. Había constantes sonidos de peleas y gritos, extremidades rotas y brazos rotos por todas partes, y el suelo estaba teñido de rojo con sangre. Los dos bandos continuaron tirando la cuerda y el número de muertos casi se acumuló. Lugo y Claire también fueron detenidos por los cinco ancianos. Esta vez hay tres personas de Five Elders, y Marine tiene un poder de combate de alto nivel más. Pero fue suficiente para cambiar el rumbo. San Satán era como una picadora de carne que mataba a la gente por detrás. Cualquiera que viera su verdadera apariencia era aniquilado instantáneamente por el misterioso poder. «¡Qué montón de piezas de ajedrez despreciables, no, deberían ser basura!» Dijo San Satán con indiferencia. Sobre sus altas y afiladas patas de araña estaban los cuerpos de una familia. «¡Dejad ir a mi hijo! Estoy dispuesta a morir por él! ¡No tienes derecho a elegir!» Pronunció con voz fría. La madre estaba despeinada y con la pierna izquierda torcida, pero aún así se mantenía en pie con dificultad, intentando proteger al niño que lloraba. Pero... Al momento siguiente, San Satán le disparó en la cabeza. Sólo el cuerpo quedó inconscientemente avanzando y finalmente colapsó en el suelo. Huesos y carne están conectados, quizás sintiendo la partida de la madre. Los llantos del bebé son cada vez más fuertes y ya se siente ronco. San Satán Shen Wen se puso de pie y dijo. «¡Hay mucho ruido! Deberías haber vivido una buena vida, pero te refugiaste en Suain! Había otra vez intención asesina en sus ojos. Nadie en Bay Baseland puede detener su masacre. Estallido. Un gran agujero salió de ese lugar. Adam se dio la vuelta rápidamente y abrazó al niño con fuerza con ambas manos. «¡Maldita sea! ¿Por qué siento una sensación pegajosa en el brazo? Esta sensación es como estar atrapada en una telaraña, lo cual resulta muy incómodo. Ahí viene otra hormiga. Satán Sainte incluso simplemente lo miró, y el brazo de Adam voló en pedazos y sólo quedaron huesos. No tuvo tiempo de gritar de dolor y gritó. «¡Saca a este bebé!» Usó el poder de rodar para tirarlo. El llanto del bebé se distinguía fácilmente en el caos, y alguien inmediatamente atrapó al bebé que Adam se arrojó. Sin importar el peligro que había tras él, el hombre levantó las piernas y salió corriendo. San Satanás estaba un poco enojado por no haber podido matar ni siquiera a un bebé debilucho, y sintió que era una pequeña pérdida para su rostro. La intención asesina en sus ojos se volvió cada vez más seria. Una formación de estrella se formó bajo sus pies y se teletransportó detrás del hombre que escapaba con el bebé envuelto en sus brazos. Su enorme cuerpo cubrió al anciano y al joven. «Tómalo y deja que el niño siga viviendo para mí. Maricón. Desde la parte superior de la cabeza hasta las plantas de los pies, toda la persona está fijada sobre las patas de araña como una marioneta. Adam se tapó los ojos y dijo enojado. «Maldita sea, si el capitán estuviera aquí, ¿cómo se le podría permitir ser tan arrogante? Eso es todo. Los bebés pasan de una persona a otra. Pero mientras el bebé viva, todos estarán fijados en las patas de la araña. Pero aún así, todavía hay personas que están dispuestas a cambiar sus vidas por sus vidas. Quizás todos estén luchando por este tono y estén dispuestos a luchar contra estos nobles que una vez los gobernaron. Luego se sacrificaron las vidas de tres personas y la escena fue trágica e indignada. San Satán siguió cosechando la vida de estas personas con su corazón frío, y poco a poco se fue cansando. Deja que todos mueran. Un aura se fijó en el cuello de todos, y todos sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas. «¡Vamos! ¡Me voy!» Una persona le pasa el bebé a Adams, un cadáver con una sonrisa en su rostro. «¡Tío!» Gritó Adams con tristeza. En ese momento, estaba completamente desesperado. Frente a San Satán que se acercaba, sintió que el Dios Todopoderoso no podía hacer más que eso. «¡Si quieres morir, muere rápido!» Cuando estaba a punto de suicidarse con el bebé en brazos. De repente, noté que el rostro de San Satanás cambió drásticamente y sus ojos estaban llenos de miedo. Justo cuando estaba confundido, alguien desde atrás le tocó el hombro. «Chico, hiciste un gran trabajo. Déjamelo a mí ahora. La voz es muy familiar, pero la cara es aún más familiar». Swain finalmente regresó en el tiempo. En los dos años transcurridos desde que Adams se hizo a la mar, además de ver el rostro de Swain en el aviso de recompensa, esta era la primera vez que lo veía en persona. Estuvo un poco en pánico por un momento. Incapaz de ocultar su emoción, quiso levantarse del suelo, pero su origa era tan grave que no podía sostenerla con las manos. Al ver esto, Swain usó agua de mar para levantarlo a un lado y ponerlo a él y al bebé en el mismo lugar. Luego miró fríamente a San Satan y dijo. «Tú, araña apestosa, realmente sabes elegir el momento adecuado. Parece que la lección que recibí la última vez no fue suficiente. Esta vez tomé la iniciativa de ir a la puerta para que me golpearan, ¿verdad?» Adam se quedó estupefacto al oír esto. No había participado en el último ataque a Tierra Santa. Cuando regresó, el gran ejército ya se había puesto en marcha. No pudo descubrir nada después de preguntar. Sólo hoy se enteró de que Swain había luchado contra los cinco ancianos, el poder más alto del mundo. Parece que la otra parte sufrió una pérdida por su parte. Cuando luchó contra los cinco ancianos, pudo sentir la sensación de invencibilidad e impotencia del otro lado. La idea de que la fuerza de su ídolo pueda competir con su oponente lo hace sentir emocionado, incluso más emocionante que derrotar al propio San Satan. Soportó el dolor causado por la lesión, consoló al bebé y comenzó a sentarse y observar la batalla con seriedad. Sus ojos estaban fijos en los movimientos de Swain. Vi una puerta marítima frente al oponente y, de repente, el conquistador salió de su cuerpo. Hubo un estruendo en el cielo y llovieron relámpagos negros. Aunque estaba lejos, Adam se asustó cuando sintió esa aura embriagadora, incluso si el poder dominante no estaba dirigido a él. Algunos cadáveres de marines que yacían de lado incluso fueron reducidos a polvo por un rayo. Había algo de miedo en el corazón de San Satan, no sólo por la pérdida que sufrió la última vez, sino también porque Swain era realmente ridículamente fuerte. Incluso entre los cuatro emperadores, puede competir con la barba blanca de su juventud. No importaba lo que pensara Swain, si se enojaba, tendría que pagar el precio con su vida. Definitivamente matará a San Satan a toda costa esta vez. Entró sin prisa por la puerta del mar y su apariencia cambió casi instantáneamente. Tenía cabello azul, pies descalzos y una figura incomparable, y entró directamente en el estado de despertar. Maldita sea, la fruta de este niño es realmente problemática. Dijo San Satan con algo de molestia en su corazón. Al principio fue muy difícil recuperar esta fruta y, al igual que la fruta mica, parecía estar viva y se escapó de las manos. Perdiendo oportunidades paso a paso, parece que Dios está destinado a caer en estas personas. Pero él no cree en Dios. Si realmente existe un Dios, entonces el señor Im es el indicado. Sufre la muerte. Rugió enojado. Escupió un hilo negro de su boca, que era como un líquido. Cuando tocó el cadáver en el suelo, inmediatamente se convirtió en sangre. La nariz de Swain se arrugó inconscientemente y olió un olor desagradable. La fuente proviene a de hilo negro. Realmente apesta a ser humano. Dijo con desdén. Luego contraatacó. El mar no tiene límites. Surgió una corriente de agua azul, una de 10 metros de alto y otra de 30 metros de ancho. Si este hilo es venenoso, esta cantidad de agua de mar es suficiente para purificarlo completamente. Esto también es cierto. Aunque el hilo de seda negro parecía imparable, no pudo soportar la inconmensurable agua del mar y fue arrastrado en un instante. Junto con los cadáveres y las manchas de sangre en el suelo, todos habían desaparecido. El agua de mar restante no dejó de atacar, sino que se transformó en dos formas gigantes, una tortuga y un dragón, bajo la transformación de Swain. Parecía que San Satán tenía el hígado y la vesícula biliar a punto de estallar. Las tortugas y los dragones marinos en realidad estaban cubiertos de energía dominante. ¡Qué aterradora cantidad de energía habían almacenado! Rápidamente movilizó el conjunto de estrellas y se trasladó a otros lugares. ¿Quieres huir? No es tan fácil. Swain resopló con frialdad. Ordena a la tortuga que dé un paso y el dragón marino te morderá. Por otro lado, amplió su territorio para limitar al mínimo la velocidad y el poder dominante de San Satán. El santo Satán estaba a punto de escapar cuando de repente sintió que había una fuerza que restringía su velocidad. Mientras pensaba en ello, Swain ya había llegado para matarlo con Kip Tetsu de segunda generación. En un abrir y cerrar de ojos, ya no le importa tanto. Rápidamente utilizó sus gruesas y afiladas patas de araña para resistir con fuerza. Swain lo miró con cada vez más intención de luchar en sus ojos. El conquistador estaba envuelto alrededor de la espada de Kip Tetsu de segunda generación, como si estuviera cubierto con una capa de gruesa ropa negra. Hacer clic. Sonido muy nítido. A San Satán le cortaron los dos pares de patas de araña y cayó al suelo de forma inestable. Sin embargo, el poder de la espada no disminuyó, dividiendo la tierra en una grieta de 100 metros de profundidad antes de que pudiera detenerse. Esto merece ser llamado Dios. Se burló Swain. Es tan vulnerable. Ni siquiera usó toda su fuerza y el oponente fue derrotado. La fuerza no es tan buena como la de los antiguos cuatro emperadores caído. Mocoso. No te alegres demasiado pronto. San Satán se puso de pie avergonzado y dijo. La mayor parte de su pierna amputada ha vuelto a crecer. Swain se sorprendió al ver esto y pensó. ¿Puede renacer así? ¿No podría ser inmortal? Swain estaba confundido. El hermano Ming dijo una vez que el fruto de la cirugía puede hacer que las personas alcancen la inmortalidad cuando despiertan. Es solo que el usuario de la fruta morirá y los cinco ancianos tienen la esperanza de vida más larga. Calculando esto, me temo que hay cinco personas con habilidades quirúrgicas frutales que pueden extender sus vidas. Sin embargo, se desconoce si esta capacidad de regeneración es la propia capacidad de los cinco ancianos o la capacidad del fruto quirúrgico. No puedes matarme. Dijo San Satán con un suspiro pesado. No importa, solo mata unas cuantas veces más. Swain amplió el área del dominio y le permitió penetrar en todos los aspectos. Ninguna perturbación podía escapar a sus ojos. Sus manos movieron rápidamente, convirtiendo el mundo entero en un océano en un instante. La expresión de San Satán cambió y rápidamente saltó al aire como un cangrejo. Una formación de estrellas se formó bajo sus pies, lo que lo hizo moverse a otro lado. Este niño es realmente capaz de darle dolores de cabeza a la gente. El teorema de la fruta del diablo es tenerle miedo al océano. No importa lo poderoso que seas, no puedes escapar. Aunque San Satán tiene la capacidad de regenerarse, Swain tuvo una oportunidad cuando cayó al océano. Me temo que es muy difícil escapar. Al ver esto, Swain sonrió y dijo, ¿Quieres correr? Sus pensamientos cambiaron y el agua del mar entre el cielo y la tierra de repente comenzó a cerrarse rápidamente como bolas de masa. Congelar. Después de cerrar, Swain gritó fuerte y el agua del mar se congeló formando un iceberg tan duro como el acero, bloqueando el escape de San Satán. Todo esto sucedió en un relámpago y el enorme cuerpo de San Satán chocó directamente contra el iceberg. Los icebergs inmediatamente comenzaron a transformarse en lanzas y alabardas afiladas, atacando desde todas direcciones. San Satán pensó que algo andaba mal en su corazón y rápidamente ajustó su dirección, y luego llamas negras comenzaron a arder en su cuerpo. Destruir. La llama negra adoptó la aterradora forma de una araña y se tragó todas estas lanzas de hielo con sus garras y colmillos. Después de neutralizar los movimientos de Swain, la araña de fuego negra avanzó en lugar de retroceder. Su cuerpo se hizo cada vez más grande, alcanzando gradualmente el tamaño de un iceberg. Prepárate para usar tu cuerpo para derretir esta prisión y escapar. Swain no dejó escapar a San Satán y gritó. El pez y el dragón se cruzan. El cielo de repente se iluminó, las nupes oscuras se dispersaron y la luz del sol brilló sobre la tierra, haciendo que los ojos de la gente se iluminaran. Próximo momento. Las nupes oscuras eran como una marea creciente, formando olas de nupes de tornado flotando en el cielo. Vaya, buh, buh, buh. El sonido era ensordecedor. De repente, escuché un rugido entre las nubes, como un trueno en el cielo despejado. Luego la lluvia cayó como una cascada. Una criatura que parecía un dragón real descendió rápidamente desde una altitud de 10.000 metros acompañada de relámpagos y truenos. Esto no es nada, un halo de luz azul marino apareció en el cielo cuando aterrizó, y su figura se volvía más real cada vez que pasaba. San Satanás miró hacia arriba y sintió por un momento una sensación de crisis sin precedentes. No sabía si se regeneraría bajo este golpe. Sus pupilas estaban amplias e inyectadas en sangre. Destruir. Rugió enojado San Satan. Este golpe utilizó toda la fuerza de su cuerpo, y volutas de llamas negras aparecieron en su cuerpo, como una araña negra cubierta de pelusa, con un rostro feroz y colmillos y garras al descubierto. Es inútil. Tu fuerza es muy inferior a la mía. Swain miró hacia abajo desde una gran altura. Su voz era tan fría como la escarcha y la nieve. En ese momento, parecía un dios que juzgaba al mundo. Al menos así se sintió Adams mientras veía el programa. Vamos. Silenciosamente animó a Swain en su corazón. Swain reforzó el campo nuevamente, minimizando todas las fluctuaciones de energía aquí y tratando de no afectar a otras personas. El ictiosaurio cruzó la puerta del dragón una y otra vez, hasta que la última vez que cruzó, su cuerpo de dragón se volvió cada vez más real y las escamas que cubrían su cuerpo parecían reales. San Satan se usó a sí mismo como combustible para desatar su movimiento asesino más poderoso. Estaba seguro de que si este movimiento continuaba, Swain seguramente moriría. Vete al infierno. A partir de ahora, el mundo perderá a uno de los cuatro emperadores. Auge. Los oídos de Adams quedaron temporalmente ensordecidos. Solo se oía un zumbido. No hay ningún lugar para poner un pie a mil metros de distancia, y las olas se levantan en la superficie del mar a diez mil metros de distancia, lo que puede zozobrear todos los barcos que pasan. Cuando todo el polvo cayó al suelo, solo la mitad del cuerpo de San Satan se había hundido en el suelo, sus órganos internos y huesos estaban esparcidos por el suelo, y su carne y sangre estaban esparcidas por todas partes. ¡Hum! No sobreestimes tus capacidades. Swain dijo con desdén. Si los cuatro emperadores fueran realmente tan fáciles de derrotar, me temo que no habría un dicho como los cuatro emperadores unen fuerzas y el mundo se pondrá patas arriba. San Satanás solía tener cara de sabio, pero hoy era de venganza, y estaba sorprendentemente seguro de haber terminado en esta situación. Si quisiera escapar desde el principio, Swain definitivamente no podría retenerlo. Simplemente cayendo tontamente en su territorio. ¡Tos, tos, tos! San Satan tosió mientras agonizaba. Swain tiene algunas diferencias y aún puede sobrevivir. Se teletransportó a San Satan, le pisó la cara y le arrancó la espesa barba. Sus ojos estaban llenos de ira y quería morder a Swain hasta matarlo. ¡Tú! ¡Haz clic, haz clic, haz clic! Swain usó agua de mar para formar varios grilletes en forma de hoz, bloqueando la parte superior de su cuerpo. Para evitar que se regenere tan rápido. ¡A mí! Swain lo miró con condescendencia. La fuerza bajo sus pies era inevitablemente un poco más fuerte, y San Satan, cuya habilidad de la fruta del diablo estaba restringida, era tan doloroso que comenzó a sudar frío. Es muy probable que no esté muerto y que todavía pueda extorsionarme para obtener algunos beneficios. San Satanás se sorprendió al oír esto, y su rostro cambió de repente. ¿Cómo lo supiste? ¿Soy? Él se rió entre dientes. Tarde o temprano me sentaré en ese trono. San Satanás solo quería burlarse de él, pero Swain lo loqueó con un puñetazo desde el aire. ¡Ven aquí! ¡Ata a este viejo inmortal por mí! ¡Ven aquí, ata a este viejo inmortal! Después de desmayarse, San Satan yacía en el suelo en estado de vergüenza, como un perro muerto. Tenía la boca torcida y solo le quedaban la mitad de unos pocos dientes. El príncipe Min, él es realmente, alguien se puso de pie temblando y dijo. La vívida y extraña masacre de ahora todavía lo sorprende un poco. Una mirada puede matar a alguien, entonces, ¿cómo puede alguien atreverse a acercarse a él? Afortunadamente, Swain los consoló y dijo. Este hombre se ha desmayado. Será detenido con la piedra de la torre marina del nivel más alto y dejará que Naito lo interrogue con tortura. ¿Noctángulo? El visitante preguntó confundido. Swain quedó atónico. Jexiao era una organización de asesinatos que se especializaba en hacerle el trabajo sucio. Era normal que los soldados corrientes no lo supieran. Entonces atas a este viejo primero. Después de decir eso, pisó con su pie la cabeza de San Satanás, lo que hizo que las personas a su alrededor se sintieran asustadas, temiendo que despertara nuevamente. Hola, Lord Swain. Adam se acercó a él y gritó, agarrándose las heridas y recuperando la conciencia. Swain escuchó que alguien lo llamaba, así que se detuvo y se giró para mirar. ¿Eres tú, qué te pasa? La actitud de Swain era muy gentil, y sonrió mientras miraba al joven frente a él, cuyo rostro estaba sonrojado y su cuerpo no estaba seguro de si tenía dolor o temblaba de emoción. Su valentía hoy es encomiable. Aunque su fuerza es muy débil, a Swain le basta con recordarlo. Yo, puedes, Swain interrumpió. ¿Quieres una recompensa? Seguía siendo tan suave como la brisa primaveral, reprimiendo toda su aura asesina. En ese momento, parecía un joven maestro incomparable e independiente. Adams negó con la cabeza. La actitud de la otra persona le dio mucho coraje, e incluso pensó que era un buen amigo. Adams suspiró en su corazón. ¿Es este el comportamiento que debe tener un rey? Espero que puedas aceptarme como tu discípulo. Lo dijo de una vez y luego bajó rápidamente la cabeza, sin atreverse a mirar de frente al hombre fuerte. Por inferioridad. Estado, riqueza, fuerza. Los dos son tan diferentes que a la gente le resulta difícil pensar que están relacionados. Pero aún así, se atrevió a decirlo en voz alta. Esta fue su promesa de hacerse a la mar. Solo han pasado unas pocas respiraciones, pero Adams siente que los días son como años. En ese momento, el viento se levantó de nuevo, soplando sobre su rostro rojo y caliente, haciéndolo sentir un poco despierto. Justo cuando pensaba que esto era el rechazo silencioso de Swain. Una voz lo hizo sonar como un hada. Por supuesto que puedes, pero vuelve conmigo después de la guerra. Ahora tengo que ir a otros lugares para apoyarte. Gracias. Levantó la cabeza con entusiasmo, pero Swain hacía tiempo que había desaparecido. ¿Es esto una alucinación auditiva? No hay alucinaciones auditivas, muchachito, has sido apreciado por el rey Ming. Vas a ser próspero. Dijeron con envidia algunos veteranos que estaban atando las manos y los pies de San Satán. Después de confirmar una y otra vez, Adams no pudo evitar mirar el mar y el cielo, apretando los puños con fuerza. La intención original de esta operación era movilizar a los cinco ancianos, pero por razones individuales, solo vinieron tres personas, incluido San Satanás y San Pedro. Cuando San Satán finalmente se batió a duelo con Swain, podría haber enviado a alguien, pero fue bloqueado por el dominio de Swain. El propio Swain no lo sabía. Swain ordenó al conde rojo que detuviera a los dos cinco ancianos. Aunque se mostraba reacio en todos los sentidos, aún así lo hizo. Desafortunadamente, cuando Swain llegó, los dos hombres ya habían escapado. Los generales y soldados de la marina restantes vieron esto y abandonaron el campo de batalla de manera ordenada. Si continuamos luchando, solo perderemos la vida en vano. Aprecia la vida y mantente alejado de la guerra. Entró ferozmente y se fue como un perro desconsolado. Después de esta batalla, el último temor del cuerpo pirata de Swain hacia el gobierno mundial desapareció por completo. Un gigante intrépido realmente se puso de pie. Tres días después. Swain convocó una reunión. La reunión de posguerra tenía que celebrarse y Swain exigió que asistieran todos los funcionarios superiores al comandante de la brigada. Cada persona debe encontrar al menos dos errores del equipo para corregir. Si me pide que diga que esta vez tuvieron éxito en el ataque sorpresa, el mayor error fue usted, capitán. Norton lanzó primero un ataque grupal contra Swain. Luego luego asintió y dijo. Si, el gran jefe desapareció en ese momento, es realmente, él no siguió hablando, entendió todo. Jixiao y Blair no dijeron mucho. Eran las dos personas más tranquilas. Swain no se enojó por ser insultado, sino que simplemente sonrió. Uno de los comandantes de brigada preguntó con curiosidad. ¿A dónde fue el rey Ming? Todos miraron al interrogador con una mirada penetrante y dijeron con diversión en el corazón. ¿Cómo entró esta persona? No hagas preguntas si no sabes lo que no debes preguntar. Swain se sorprendió de que, además de los cuatro reyes, alguien se atreviera a hacerle preguntas. Su expresión permaneció inalterada y dijo. Fui a mi ciudad natal para encontrarme con mi padre. ¿Padre? Incluso Norton se sorprendió un poco. La experiencia vital de Swain había sido completamente borrada por el gobierno mundial y él había quedado completamente huérfano. ¿Cómo es que aparece un padre ahora? Swain sonrió a estas personas y no continuó. Después de la reunión, Swain despidió a todos los demás, dejando Sol o Aluao solo. Muchas gracias por esta vez. Si no fuera por tu mando temporal, esta guerra probablemente se habría perdido. Tres cinco ancianos más dos generales de la marina, así como algunos poderosos tenientes generales. Derribar un grupo pirata imperial con esta alineación no supone ningún problema. Y sigue siendo una situación sin líderes. Lugo dijo con algo de resentimiento. El jefe tiene un gran corazón. Espero traer un error telefónico antes de salir la próxima vez. Esta vez la situación es realmente extremadamente urgente y él mismo podría ser considerado responsable si fracasa. Si gana, no recibirá ninguna recompensa. ¿Qué estatus? Ya está en la posición más alta. ¿Arma? El inseparable bisturí es su arma más cómoda. Lugo se ajustó el sombrero en la cabeza y dijo con emoción. El jefe no tiene por qué ser así. Yo también soy miembro de este grupo, así que naturalmente intentaré todos los medios para preservarlo. En otras palabras, ya es mi otro hogar. Swain se conmovió mucho cuando escuchó esto y dijo, está bien. Mantendré esta bondad en mi corazón. Lugo sonrió levemente y no dijo nada más. Nunca ha prestado mucha atención a la amabilidad ni a nada más, porque como médico, ya ha desarrollado ese hábito. Pero lo que no sabía era que más de unas décadas después de su muerte, sus descendientes fueron condenados a muerte por un delito de rebelión. Los descendientes de Swain recordaron la bondad entre sus antepasados y perdonaron a esta familia, pero el príncipe fue expulsado definitivamente. Todas estas son cosas para las generaciones futuras. Después de que Swain y Lugo se separaron, llamaron al Conte Rojo a su lado. El Conte Rojo era tan esquivo que Swain no podía verlo en absoluto. Lo más importante era que no podía controlarlo en absoluto. A excepción de los acontecimientos importantes, todo lo demás se basa completamente en su propia personalidad. H.M.P.H. Mocoso, no soy tu subordinado. No me grites. Está bien, Mayor. Después de escuchar la palabra Mayor, la expresión del Conte Rojo se suavizó instantáneamente y miró a Swain con una mirada enseñable. Este también es un error descubierto por Swain. Al Conte Rojo le gusta mucho que lo llame Mayor. Una persona de alto rango puede ser intercambiada por una potencia de nivel emperador, lo que no es una pérdida en absoluto. Esta vez intentaste detener a Peter Sain. ¿Tienes alguna información útil? ¿Información útil? ¿A qué te refieres con su fuerza? Swain asintió y dijo. Sí, incluida su habilidad con la fruta. Es muy poderoso, pero demasiado repugnante. Las personas más poderosas del mundo son monstruos. El monstruo que tiene aquí es puramente un monstruo en términos de apariencia y hace que la gente se sienta físicamente incómoda. Es un gran error. ¿Un bicho enorme? Eso es realmente repugnante. Swain seguía teniendo dudas en su mente, ¿por qué los cinco ancianos son tan extraños en su habilidad de teletransportarse y convocarse entre sí? Según la comprensión de Vegapunk sobre la fruta del diablo, la fruta también existe conscientemente. ¿Qué tan fuerte soy después de no tener a nadie que me apoye? Joy Boy fue derrotado hace 100 años. El poder de combate de Joy Boy se puede comparar con el de Luffy de quinto nivel, y puede derrotar a Kaido sin perder. Hoy en día, el poder de combate de Swain definitivamente puede derrotar a Luffy en quinta marcha, pero no sé qué posibilidades tiene de ganar contra him. En la actualidad, la situación mundial ha comenzado a inclinarse hacia los piratas. Ya ha hecho planes, y sólo después de derribar a los poderosos encabezados por Jane podrá realmente realizar sus grandes ambiciones. ¿Has interrogado a Sean Satán? Pensé que según el carácter sádico del Conde Rojo, debió haber torturado severamente a Sean Satanás, pero negó con la cabeza. No, para un hombre fuerte a T tamaño, el interrogatorio es completamente inútil. Swain estuvo de acuerdo al escuchar esto, pero no lo dejó ir tan fácilmente e inmediatamente dijo. Ven conmigo a conocer a este viejo. La prisión de Night Owl tiene un territorio especial, que se encuentra en el borde de la isla exterior de Bay Baseland. Está respaldado por el mar infinito. Si quieres escapar, deberás pasar por el centro de la isla. Generalmente, habrá gente fuerte en el centro de la isla, por lo que los criminales detenidos aquí no tendrán oportunidad de escapar. La prisión fue construida basándose en la construcción de Impel Down City. En cuanto a por qué es igual a Impel Down City, si no fuera por Luffy, un personaje que desafía al cielo, incluso hombres fuertes como el Conde Rojo, Bullett, tendrían dificultades para escapar. Puedes ver lo resistente que es. De todos modos, ha absorbido a una gran cantidad de personas de esta prisión, y la estructura interna y el alojamiento son exactamente los mismos. La única diferencia es que todos los materiales aquí están hechos con la mejor tecnología de piedra marina de guano. Tan pronto como Swain puso un pie aquí, sintió una sensación de adicción y rápidamente se envolvió en un poder dominante. El Conde Rojo estaba un poco disgustado cuando vio esta prisión, pero la siguió frunciendo el ceño. También quería saber qué podía pedir Swain a los cinco ancianos. Al estar cerca del mar, el aire se sentirá extremadamente húmedo, como telarañas adheridas a tu cuerpo. Las manos y los pies de Satán Sainte estaban atados con piedras de la Torre del Mar, y su cabello originalmente entrecerrado también estaba colgando. La tecnología de piedra marina siempre ha sido una habilidad tradicional de guano. El gobierno mundial está muy ansioso por obtener esta tecnología, pero es una lástima que la política de puertas cerradas impida que el mundo exterior la aprenda. Los altos funcionarios del gobierno enviaron una organización de espionaje del PC para robarlo. Como los nuevos espías no entendían las costumbres y la cultura de guano, se volvieron extremadamente visibles cuando llegaron por primera vez y todos fueron asesinados sin accidente. Las piedras del fondo marino que se encuentran en las extremidades del santo Satán son extremadamente duras. Se obtienen purificando y repurificando sin cesar varias toneladas de piedras del fondo marino, fundiéndolas y fundiéndolas. Si en las islas Sabaody, la piedra de la Torre del Mar que esposaba a Ray Lake podía romperse con una fuerza dominante, entonces la piedra de la Torre del Mar que esposaba al santo de Satanás sólo podía romperse con la ayuda de armas mágicas. Y debe ser un arma mágica con poder dominante. Puede hacer que el usuario de la habilidad se sienta completamente impotente y separar completamente la habilidad del usuario. Con sólo mirar el daño sufrido por Sartan Santuari, todavía se está recuperando lentamente. Si hubiera sido en el pasado, habría sido restaurado a su estado original en un abrir y cerrar de ojos. Tic-tac. No sé si fue el aire húmedo o su sangre, pero cayeron gotas al suelo. También aparecen algunos insectos venenosos en el suelo, chupando con avidez el líquido del suelo. San Satán sintió que alguien se acercaba y sacudió su cabeza inconsciente. Este movimiento reveló inadvertidamente el aura de la bestia, que asustó a los insectos venenosos hasta el punto de que no pudieron moverse y huyeron rápidamente. ¿Te sientes cómodo aquí? De repente, San Satanás levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre se extendieron hacia sus pupilas y miró ferozmente a Swain, quien le preguntó. Mocoso humilde, sabes que no vivirás mucho tiempo. Swain sonrió con desdén y dijo. Eres tan noble, ¿por qué un ser humano humilde como yo todavía te atraparía en una celda, como un... Hizo una pausa, se tocó la barbilla y fingió pensar. Me acuerdo como un perro muerto. El conde rojo estaba a su lado y no pudo evitar reírse al escuchar las burlas de Swain. Pensó que este niño solo era muy fuerte por su fuerza, pero no esperaba que sus palabras pudieran ser tan ofensivas. Tú. El cabello de San Satan se erizó instantáneamente por la ira. Swain no pudo soportar su apariencia, así que formó una pequeña palma en el aire y le dio dos bofetadas. El conde rojo miró esta escena repentina y se quedó sin palabras. Pensó para sí mismo. Afortunadamente, no seguí luchando contra este niño en primer lugar, de lo contrario, podría ser yo el que estaría encarcelado aquí. No tenía confianza en poder escapar de las manos de Swain cuando estaba casi exhausto. Es más, esto no es realista. San Satan también estaba un poco confundido y luego se enojó cada vez más. Quería matar a Swain con sus ojos. Como los distantes cinco ancianos, el anciano dragón celestial más poderoso del mundo, es inferior a una persona y superior a decenas de miles de personas, pero hoy los piratas lo abofetearon. Esta humillación erosionó su corazón más que la derrota. Era como un león majestad en ese momento, mirando a Swain y diciendo. Debes morir. Swain sintió una ráfaga de viento y no supo si la maldición de San Satan había surtido efecto. Él sonrió levemente y dijo. Aún se desconoce si moriré o no, pero sé que definitivamente morirás. Luego dejó de decir tonterías y preguntó directamente al grano. ¿Qué secreto tengo? ¿Qué es exactamente lo que usted, el gobierno mundial, quiere hacer al suprimir ochocientos años de historia en blanco? Soy. Esta es la segunda vez que Swain lo menciona delante de San Satan. La primera vez que lo mencionó fue durante el ataque sorpresa a Tierra Santa. ¿Cómo conoces al señor Im? Los santos ojos de Sartan revelaron sorpresa. Si fue una alucinación la primera vez, entonces Swain debió saber algo cuando lo mencionó esta vez. No podía entender por qué Siwey, quien se hizo famoso a una edad temprana, sabía tantas cosas ocultas. Roger, Ray Lake, León Donado, Cabello Rojo, es comprensible que estos reyes de larga data sepan estas cosas oscuras, porque debieron entender la historia real, e incluso dijeron que la conocían completamente. Pero sabía todo sobre los movimientos de Swain en los últimos años y no tuvo tiempo de entender el texto histórico. A menos que le preguntara de Barba Blanca o a cualquier otra persona que supiera estas cosas. Pero si realmente le preguntaras a otras personas, ¿por qué vendrías y te lo preguntarías a ti mismo en persona? Todo tipo de dudas hicieron que San Satan se sintiera cada vez más confundido acerca del joven fuerte frente a él, como si una niebla lo envolviera. San Satanás había centrado su atención en Swain y no se dio cuenta de que había otra persona a su lado. Al mirar sin darse cuenta, sus ojos estaban llenos de sorpresa. Letfield. Cuando el conde rojo vio la lista de San Satan, mostró una sonrisa malvada y dijo. Soy yo, el noble santo de Satanás. Cuando Swain escuchó hablar al conde rojo, inmediatamente lo miró con sorpresa, sus ojos parecieron preguntar. ¿Se conocen? De repente se puso alerta en su corazón y dio medio paso hacia atrás, listo para actuar en cualquier momento. Cuando el conde rojo vio esto, se sintió insatisfecho y dijo. Mocoso, él y yo somos enemigos mortales. ¿Enemigo muerto? Ahora era el turno de Swain de preguntarse, pero aún se mostraba cauteloso. El conde rojo no tuvo más remedio que narrar lentamente. Después de escuchar esto, Swain entendió por qué ambos se habían convertido en enemigos mortales. Esto comienza hace 50 años. En ese momento, el conde rojo todavía era un niño que vivía en un pueblo cómodo. Había sido retraído desde que era niño y ni siquiera tenía nada que decirles a sus padres. Pero cuando tenía 12 años conoció a una chica que cambió su destino. La niña era buena cantando y la hermosa voz hizo que al conde rojo le gustara mucho. A menudo salía en secreto a jugar con la niña. Cantaron y hablaron junto sobre la hierba, en la jungla y junto a los dientes de león. Cuando tenía 15 años, se enamoró por primera vez y le confesó su amor a la chica, y los dos se convirtieron a partir de entonces en amantes. Lamentablemente, los buenos tiempos no duraron mucho. Cuando tenía 16 años, un grupo de bandidos en nombre de piratas entró en el pueblo y solo capturaron niñas. La novia del conde rojo fue capturada así y él se hizo a la mar para buscarla. Unos 10 años después, cuando tenía 26 años, ya era un pirata mundialmente famoso. Pero estar solo también hizo que su carácter fuera más retraído y poco dispuesto a estar en compañía de otros. En su vigésimo sexto cumpleaños, recibió la noticia de la niña y corrió allí sin parar. Con el estado de ánimo de su juventud, también preparó especialmente un ramo de rosas para dárselo a la niña. Pero lo que vio fue un cadáver frío y desaliñado en la casa, y una docena de cadáveres de mujeres arrojados aquí al mismo tiempo. La enterró junto a los dientes de león, luciendo solitaria en el viento. Más tarde se enteró de que todo esto era un experimento secreto del gobierno mundial y que se necesitaban niñas como sujetos de prueba. Cuando se enteró, se puso furioso. Su amada mujer fue tratada así y todavía no puede olvidar la mirada de horror en sus ojos cuando murió. Entonces. El conde rojo comenzó a cazar espías del gobierno mundial, buscando constantemente a la persona detrás de escena, y finalmente le hizo saber que la figura principal de todo esto, la persona que mató a la niña, se llamaba. Jaigo Lucía Satán. Científicos en Five Elders. Una persona con un estatus muy alto y poder sobre el mundo. Pero no tuvo miedo y confió en su gran fuerza para llegar a Tierra Santa y luchar contra San Satán. Sin embargo, cuando atacaron Tierra Santa, pronto llegaron hombres fuertes para apoyarlos. Al final, fue derrotado y huyó bajo el asedio de los caballeros de Dios y los generales. Este es también el rencor entre el conde rojo y San Satán. Aunque ya no le importa lo que ocurrió en el pasado, ya no arriesgará su vida por amor para provocar enemigos poderosos. Sin embargo, algunas personas se atreven a tocar a sus mujeres y sienten que les han faltado el respeto. De todos modos, la eliminatoria está resuelta. San Satán sintió un escalofrío en el corazón al escuchar este título. ¿No es irónico que un dios se convierta en prisionero? Todos merecen morir. Ahora realmente pareces un majestad león, no una araña maloliente. El conde rojo replicó. Cuando un tigre cae en Pingian, puede ser engañado por un tiempo. De todos modos, ya son enemigos mortales. San Satanás sabía que una boca no podía decir más de dos palabras, así que simplemente bajó la cabeza y guardó silencio. Solo tortura. Ordenó Suain. Luego había dos soldados con armaduras de acero y cobre, sosteniendo soldadores, agujas finas, una variedad de herramientas de tortura. Están hechos de piedra del fondo marino y están diseñados para tratar a personas con diversas capacidades. Especialmente personas como San Satanás que tienen la capacidad de regenerarse. Los miembros de la organización Night Owl son personas todopoderosas y despiadadas, y solo una persona más despiadada como Red Arrow puede intimidar a estas personas. Los dos miembros de Night Owl abrieron la puerta de la celda y, con un ruido metálico, dieron un paso adelante con cautela. Parece que ya había sufrido alguna pérdida en esa zona antes y que los instrumentos de tortura fueron utilizados en él sin hacer ruido. Suain miró esta escena con ojos fríos. No creía que torturar al diablo fuera algo que dañara su conciencia. Hay reencarnación en el camino del cielo, y él merece todo esto. El hierro al rojo vivo quedó impreso en su cuerpo, quemando instantáneamente un área grande, y la fina aguja se pinchó entre las yemas de sus dedos, y fue como si no sintiera toda la tortura inhumana. Suain sabía que debía usar su poder dominante para bloquear el dolor. Es similar a cortar los nervios sensibles al dolor de una persona. No importa lo doloroso que sea, no sentirás dolor. Traedme un poco de sangre. Ordenó redearla uno de ellos. El hombre encontró un instrumento de tortura que pudiera sujetarlo y se dispuso a atrapar la sangre que goteaba. San Satanás, que había permanecido inmóvil en ese momento, instantáneamente se enfureció cuando escuchó que le estaban extrayendo sangre, como si le hubieran tocado el límite inferior. Bastardo. Incluso los humanos más humildes merecen beber mi sangre. Siguió maldiciendo y al principio Suain pensó que sólo estaba desahogando su ira, pero poco a poco empezó a sentir que algo andaba mal. No, hay algún problema con la sangre de su cuerpo. Al mirar nuevamente la expresión de San Satanás, estaba sorprendentemente asustado. De repente, un aterrador conquistador se inclinó hacia afuera, como si fuera a devorar a la gente. Suain también liberó rápidamente su energía dominante para proteger a los dos soldados. Chisporrotear. Cuando los dominadores chocaron, los rayos estallaron y agrietaron el suelo. H.M.P.H. Suain resopló con frialdad. La fuerza dominante del oponente fue inmediatamente destrozada y no se pudo formar ninguna ofensiva efectiva. Vete. Le dijo al Conte Rojo. Este último sonrió y tomó directamente medio cuenco de sangre. Déjame probar cómo sabe esto. Si te atreves, Lorim te matará Redfield. Jaja, entonces tendré que esperar pacientemente. A Suain no le importó cuando vio al Conte Rojo, pero preguntó. ¿No tienes miedo de que esta sangre tenga otros efectos? El Conte Rojo, naturalmente, sabía lo que estaba insinuando Suain y sonrió levemente. Si realmente puedes morir, sería algo maravilloso. Suain no entendía su comportamiento pervertido, pero lo respetaba. El Conte Rojo levantó su taza y se la terminó de un trago. Saboreó el regusto lentamente. Es tan delicioso. Siento una nueva energía creciendo en mi cuerpo. Este sentimiento es tan maravilloso. Luego miró a San Satanás con ojos anhelantes y dijo. Esto es realmente un tesoro. Suain estaba un poco impaciente y rápidamente interrumpió la charla del Conte Rojo y preguntó. ¿Qué está pasando? Aunque la práctica aporta verdadero conocimiento, no tiene como pasatiempo beber sangre. Hay una vitalidad muy poderosa en su sangre, que es la llamada regeneración, ¿verdad? ¿Existe regeneración en la sangre? Preguntó Suain sorprendido. ¿Podría ser el resultado de la investigación de Vegapunk? Pero pensándolo mejor, rechazó la idea porque Vegapunk ni siquiera vivió para vivir 100 años. Estos viejos tienen una vida útil de al menos 100 años. La clave es que no muestran ningún signo de envejecimiento. Al menos en la piel y en los ojos, parecen personas jóvenes. Me parece recordar tu fruto. Mientras haya sangre, podrás permanecer joven para siempre. La fruta de murciélago que come el Conte Rojo puede permanecer joven para siempre mientras chupe sangre. La eterna juventud no es la vida eterna. Llegará un día en que la vida termine, explicó el Conte Rojo. La vida eterna es sólo un sueño. Nadie sabe si hay personas que tengan vida eterna. Porque nadie puede escapar de esta maldición. Suain asintió de repente. Como no podía vivir para siempre a ta manera, sólo había una manera. Los frutos de la cirugía. Y debe ser un esper de quinto nivel para hacerlo. Sin mencionar que el esper debe despertar, el sólo hecho de poder encontrar el siguiente anfitrión de la fruta después de la muerte del anfitrión anterior es un gran proyecto. Nada menos que encontrar una aguja en un pajar. Aunado a los cambios y accidentes ocurridos a lo largo del camino, se puede imaginar que sólo el gobierno mundial puede mantener este tipo de cosas. Lo más inteligente fue que eran estas cinco personas las que controlaban el gobierno. No es descabellado venderlo en el mercado por cinco mil millones de vallas. Después de pensar en el motivo, Suain le dijo al Conte Rojo. Probablemente sea el fruto de la cirugía. ¿Fruto de la cirugía? No me extraña que tenga la capacidad de regenerarse, espera un minuto, ¿no es tu barco el médico? Sí, pero no elegiré la vida eterna. Luego añadió. Probablemente me cansaré de vivir. Cansado de vivir. El Conte Rojo miró a Suain, que le hablaba con cara seria, y sintió que estaba bromeando con él. ¿Quién no quiere vivir para siempre, sin mencionar que Suain, como uno de los emperadores de este mar, tiene tanto poder y sexo como quiere? Pero él no quería hacer eso, era demasiado aburrido. Parece que tengo que darte el último adiós dijo el Conte Rojo. Suain escuchó su broma y dijo. Tal vez, entonces espero que no recojas mi tumba y simplemente chupes mi sangre. Mocoso, esto no tiene gracia. No soy ese tipo de persona. Suain no respondió a sus palabras, sino que se dio la vuelta y se fue. Vamos, aunque torturemos durante tres días y tres noches no habrá resultados. Podríamos encontrar la respuesta nosotros mismos. La expresión del Conte Rojo se ensombreció al oír esto y dijo. Los soldados vendrán a bloquearlo y el agua vendrá a cubrirlo. Incluso si In viene a ajustar cuentas, el primero en encontrarlo será sin duda Suain. Si el cielo se cae, habrá gente alta observando. La boca de San Satán no suele ser dura. Después de interrogarlo durante toda la noche, todavía no había información útil. La jaula estaba hecha enteramente de piedra del fondo marino de la más alta pureza, y no temía que alguien pudiera encontrarla a través de cualquier señal. Así, sin más, pasó un mes volando. Los otros cinco ancianos del continente Tierra Roja también comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Has hecho contacto? No, envié especialmente a CP0 a la isla Dantou para buscarlo, pero no lo encontré por ningún lado. Eso es realmente extraño. No puede faltar, ¿verdad? Eso es posible, respondió San Pedro. A otros no les pareció gracioso el chiste. Incluso el conjunto de estrellas de cinco puntas no puede convocarlo en absoluto. Dijo Masoulan. Generalmente tiene una buena relación con San Satán, por lo que naturalmente se preocupa más por este viejo amigo. Pero cada vez que buscaba noticias sobre él, estaba insatisfecho y fruncía el ceño. No te preocupes por él, no morirá. Peter Sainz siempre mantuvo una expresión indiferente. Incluso si su compañero muere, no parece despertar su simpatía. Fue un error capturar a Swain. Es incluso más problemático que Barba Blanca, y cualquiera de sus hombres fuertes puede detenerlo solo. San Nasoulan golpeó su espada en el suelo y se quejó en el acto. San Pedro sabía que estaba insinuando su necedad al proponer este plan. Si te equivocas, te equivocas, pero no todo el mundo admitirá sus errores. Este asunto fue aprobado por el señor. ¿Estás negando el error del señor? Sainz Piz respondió con voz aguda. Mientras salgas de him, no importa cuán mal estén las cosas, solo pueden ser correctas. Dios está fuera de toda duda. De lo contrario, es una blasfemia y serás castigado para siempre. En realidad, no importa cuán buena fuera la razón, San Nasoulan giró la cabeza hacia un lado con enojo después de escuchar que era him. Los dos cinco ancianos restantes vieron que la atmósfera no era la adecuada, por lo que solo pudieron salir temporalmente para suavizar las cosas. Nadie podría haber imaginado que un Redfield aparecería a mitad de camino. Dijo San Uchuli con voz profunda. Este hombre es incluso más poderoso que cuando era joven. Era tan capaz como Barba Blanca y Roger cuando era joven. Este resultado es aceptable. Respondió Sainz Maz, su voz como la de una oveja. El más fuerte entre los cinco ancianos es Peter Sainz, quien también tiene un alto estatus entre los cinco. Ese día, en el campo de batalla, luchó contra Blair y Lu, uno de los cuatro reyes. En ese momento, Lu ya se había despertado y se había vuelto competente en el uso de energía dominante. Por no hablar de Blair, es incluso más fuerte que el general. Ambos también son jugadores de Team Tank, y Lu ayuda a Blair a atacar y trabajan juntos a la perfección. Incluso con este tipo de poder de lucha, Sainz Pit puede incluso tomar ventaja. Sainz Uchuli y Sainz Maz no participaron en este asunto porque tuvieron que quedarse para presidir la ciudad de Pangu y ocuparse del período de los reinos combatientes. Dos generales y decenas de tenientes generales fueron transferidos temporalmente sin la aprobación del almirante de la flota. Incluso se dijo que lo mantuvieron en la ignorancia deliberadamente. Porque con su carácter, él nunca dejaría que estas personas se fueran sin autorización, incluso con las órdenes de los cinco ancianos. Pero. La situación en el campo de batalla estaba cambiando rápidamente. Peter Sainz, que tenía la ventaja en un momento, estaba bajo una gran presión al momento siguiente. Porque vio a un hombre fuerte al que no había visto durante mucho tiempo, una persona que había sido olvidada por el mundo durante tanto tiempo. Gugao Zion. Nunca esperó que Redfield se uniera al equipo de Swain. Los rumores sobre su carácter retraído le parecieron mentiras. Los dos lucharon entre sí muy rápidamente y estaban igualados en términos de fuerza. La batalla se prolongó hasta que Swain regresó y tuvieron que retirarse avergonzados. Saint Pete se sintió aburrido cuando pensó en el resultado de esta batalla, aunque no dijo mucho después de enterarse. Pero esto hizo que Saint Pete se sintiera extremadamente arrepentido y culpable. Ahora quería matar a Swain inmediatamente y llevarle la cabeza a In para declararme culpable. Pensemos en cómo contener el poder de Swain. Dijo Peter Sainz con una expresión sombría, si esto continúa, tarde o temprano se convertirá en el primero de los cuatro emperadores. De todos modos, los otros tres no obedecerán sus órdenes, así que no tenemos que preocuparnos por esto, dijo San Nasusiro. Cuando Saint Pete escuchó esto, se burló y dijo, si no obedeces, conquistarás directamente. Es realmente ridículo. ¿Ese niño tiene tanto coraje? Saint Pete estaba un poco impaciente y dijo con ira en sus ojos. Antes de atacar Tierra Santa, ¿no dijiste también que nadie tenía el coraje de dar un paso adelante? Tienes que tomar precauciones en todo, no voy a esperar a que te ocurra un accidente, idiota. ¿Qué dijiste? Dijo San Nasusiro en enojado. Basta. Si esto continúa así, el maestro In tarde o temprano nos reemplazará cuando se entere. Advirtió en voz alta el santo Buchuli. Los dos dejaron de discutir y simplemente se miraron fríamente. Isla Colmena. Hoy el tiempo está soleado y la temperatura es adecuada. Las gaviotas vuelan en bandadas, en la playa se escuchan uno tras otro los alegres sonidos de los niños y, de vez en cuando, se oyen golpes. Se construyó una torre de hasta 100 pies de altura en Bay Bay Slán, que originalmente estaba destinada a ser una torre de vigilancia. Se utiliza para vigilar a los enemigos extranjeros y las tres islas. Sin embargo, en este ataque de los marines, el papel de esta torre no quedó reflejado, por lo que fue reforzada y elevada. Swain también instaló especialmente la posición oficial de vigía. Al mismo tiempo, utilizó el poder del océano para cambiar en gran medida la velocidad de los miles de kilómetros circundantes, llevando las tres islas a otras direcciones. Este es un enfoque indudable. ¿Quién sabe si el gobierno mundial volverá otra vez? O más bien como el reino de Lucía que se suponía que sería destruido. En la trama original, aún no se sabía si los misteriosos rayos de los 16 caminos que destruyeron el reino de Lucía eran habilidades frutales o armas humanas. Si fuera la habilidad de la fruta, sería realmente aterrador. ¿Se puede destruir un país con un solo dedo? Pero Swain se inclina más por lo segundo, es un arma. El enorme sombrero de paja varado en lo profundo del jardín de Tierra Santa es probablemente el dispositivo de arranque. De lo contrario, es la base del ejército revolucionario y el hogar de los cuatro emperadores. ¿Mientras haya coordenadas, no se puede destruir en un instante? ¿Aún es necesario designar generales y reclutar a los Shichibukai para que luchen? Si lo piensas, parece imposible. El esfuerzo que implica es extraordinario. En otras palabras, hay otro dicho que dice. Cuatro emperadores pueden derrocar al mundo uniendo sus fuerzas. Una vez que los piratas sepan que el gobierno mundial es tan destructivo, definitivamente se mantendrán unidos para calentarse. Como los cuatro emperadores en la cima de los piratas, debemos llevar la peor parte y permanecer juntos. Pero todo sigue siendo confuso. Swain es el más joven y destacado de estos cuatro emperadores. Gobierno mundial, no, debería decir que soy yo, tienes que vigilarlo. Mueve un cabello y mueve todo el cuerpo. Este sentimiento se ha reflejado vívidamente en Swain. La última vez que fue atacado por el gobierno mundial fue un caso. Ey. Suspiró suavemente. Originalmente pensé que después de convertirme en uno de los cuatro emperadores, debería vivir una vida relajada, pero no esperaba que cuanto más alto estuviera, más preocupado estaría. ¿Siempre tienes compañeros? ¿Tienes subordinados? ¿Tienes territorio? Una vez que comete un error, uno de ellos puede costarle muy caro. Se sentó en la silla y se quedó dormido pensando en ello. La habitación de Swain está orientada al norte y al sur, y se necesitan decenas de minutos para caminar entre la oficina y el vestíbulo. También hay una sala de espera y un salón de baile en el camino. Pero después de aprender la lección de la última vez, se cerraron todos los lugares de entretenimiento, como salones de baile y salas de baile. Sin él, muere en paz y felicidad. Él todavía entiende esta verdad. Con este poco dinero, es mejor construir más campos de entrenamiento. Blu 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 y... El micrófono del teléfono empezó a sonar poco a poco. No había ningún micrófono en el lugar donde dormía Swain. Esto sucedió en la oficina. El guardia escuchó el sonido y se acercó a Swain con el teléfono en la mano, gritando dos veces. Min Wang, Min Wang. Swain todavía dormía. Definitivamente no se atrevería a contestar el teléfono. Si escuchara algo que no debería haber escuchado, lo decapitarían. Justo cuando el guardia estaba perdido, entró Blu blu. ¿Qué estás haciendo? El guardia inmediatamente se dio vuelta, saludó y dijo. Rey Nan, respondía el llamado del emperador Min. ¿Teléfono? Él lo recogió. El guardia originalmente quería recordarle que esto iba contra las reglas, pero luego pensó en el hecho de que las personas en el nivel del rey tienen una confianza profunda. Luego dio un paso atrás y se hizo a un lado. Esta es la sede de los piratas de Swain. ¿Ah, sí? ¿No es la voz malcriada de Swain? Sonó el teléfono, una voz de mujer con voz espesa. No te preocupes, mamá. Soy Charlotte Blair de los piratas de Big Mom y tú debes ser el famoso rey Blair del sur. Soy yo. Blair no se alegró cuando escuchó esto, pero su tono permaneció frío. Recordó que los piratas Swain y los piratas de Big Mom no tenían nada que ver entre sí. Se le reconoce solo por su voz. Es evidente que la otra parte ha puesto mucho esfuerzo. Si vas al salón de los tres tesoros por nada, algo debe haber sucedido ahora mismo para que te llamen. Hancock, la mujer de tu capitán, probablemente será atacada por barba negra en unos días. ¿Por qué decirnos? Blair no dijo nada agradecido. En cambio, la voz estaba llena de preguntas. No hay almuerzo gratis en el mundo. Además, el punto más importante es que la tía y Swain no tienen ninguna relación de intereses. Decirte esta noticia sin ningún motivo despertará grandes sospechas. Jejejeje, por supuesto que tengo miedo de que la pareja de enamorados quede empañada. Sería realmente lamentable que eso sucediera. La voz de Blair era extremadamente fina y no sonaba como si estuviera ayudando a los demás. Entiendo. Luego colgó el teléfono. Cuando Blair escuchó el pitido, inmediatamente se puso furiosa. ¡Qué demonios! Maldita sea, le dije tan amablemente que tenía esa actitud. Katakuri dijo. Siempre y cuando no retrase el plan de mamá. Después de que Blair colgó el teléfono, no despertó a Swain inmediatamente, sino que esperó a que se despertara. ¿Quién es Hancock? Había oído de sus subordinados que ella era conocida como la emperatriz pirata debido a su impresionante apariencia. Su fuerza física es incomparable y cualquiera que pueda alcanzar el puesto de Shichibuka y no es una buena persona. Aunque no sé cómo me llevé con el capitán, no es fácil hablar de este tipo de cosas. Hora del anochecer. Swain acababa de despertarse, y este sueño lo dejó un poco mareado, como si estuviera borracho. ¿Cómo viniste? Blair se sentó en el sofá para calmarse. Esto, hay noticias de Big Mom de que es probable que Barba Negra ataque a la emperatriz pirata Hancock. Hancock. Entonces Swain dijo enojado. Barba Negra se come el corazón de un oso y un leopardo es tan valiente. Cuando Blair vio la reacción del capitán, no esperaba que fuera tan intensa. Parecía que enamorarse no era fácil, isla de las nueve serpientes. Capitán, ¿hemos ido demasiado lejos? La fallete lloró como un mono. No. Debo conseguir la fruta de la emperatriz dijo Barba Negra con decisión. Pero ella es la mujer de los cuatro emperadores Swain, continuó persuadiendo la fallete. La implicación ya es obvia. No pueden permitirse el lujo de ofender a Swain, que en este momento se encuentra en la cumbre de su poder. Fancock limpió su querida escopeta con un pañuelo y dijo en tono indiferente. Está bien, el capitán ha tomado su decisión, solo tenemos que hacer bien nuestro trabajo como tripulación. ¿Pero? Barba Negra lo interrumpió con impaciencia. Sé lo que quieres decir, pero hay demasiada gente fuerte compitiendo por One Piece. Si no mejoramos nuestro poder de combate, nos quedaremos atrás de esta era. En ese momento, si el capitán no quiere usar a esa mujer, déjame experimentarlo una vez. Esa mujer tiene un rostro que traerá desastre al país y a la gente. Shiryu sostenía un cigarro en su boca, el humo cubría sus ojos lujuriosos. ¡Jijajajaja! Barba Negra se rió, no me importa. A diferencia de la trama original, en este momento, después de que Barba Negra no pudo arrebatarle la fruta del choque a Barba Blanca, no conquistó a Katerina Leppen. Solo hay siete miembros de la tripulación, incluidos Lafayette, Banoka, Shiryu, Poison Q, Bad Wolf, Basque Choate y Badgers. Estas personas se juntan ya sea porque comparten el mismo olor o porque son ambiciosas. Ha pasado casi un año desde la guerra en la cima. Barba Negra aprovechó la conveniencia de la fruta oscura para obtener la fruta del diablo adecuada para ellos. Estas personas también están dispuestas a trabajar duro con Barba Negra. En tan solo un año, pasaron de ser piratas desconocidos a convertirse en el quinto emperador comparable a los cuatro emperadores. Así es. El quinto emperador. La recompensa por su cabeza alcanzó la asombrosa cifra de tres mil millones de belly. Toda la tripulación de su barco era despiadada y despiadada, y no mostraban piedad ni siquiera con los civiles, y normalmente los mataban a todos. Por eso también se les llama piratas del diablo. Había varios cadáveres de mujeres desnudas a su lado. Sus ropas habían sido destrozadas antes de que vivieran. Sus ojos se llenaron de conmoción e ira. Habían sido muy humillados antes de morir. Barba Negra miró la bandera pirata con forma de serpiente en la isla y se preguntó qué estaba pensando. Como la isla Jiu-She está ubicada en una zona sin viento, el clima en julio es muy agradable. Ancock estaba acostado sobre el lomo de la serpiente, y la luz del sol caía sobre su rostro, como una muñeca de porcelana cristalina, y la luz se podía ver en su rostro. Ancock, ¿por qué te volviste a dormir? No escuches, es solo mi suegra. Ella es la única en esta isla que puede llamar directamente a Fan por su nombre. Una viejita. Puedo hacer lo que quiera. No necesito que me enseñes dijo Ancock, apretándole la mano con fuerza. Se levantó un poco enojada y expulsó a todos los que perturbaban su sueño. Swain te llamó hace un momento, pero vine a contestar. Ancock se puso de pie inmediatamente, su alta figura hacía que su ropa le quedara un poco pequeña. ¡Imbécil! ¿Cómo pudiste responder a mi llamada telefónica sin permiso? La abuela C. se sorprendió un poco y dijo, ¿no soy yo quien lo maneja todo el tiempo? También se quedó sin palabras ante la historia de amor de Ancock. Swain dijo, ¿estás diciendo que extrañas a tu familia de esclavos? ¿Me invitaste a la isla Oneikon para sentarme allí? Ella sostuvo sus mejillas entre sus manos y dijo de manera enamorada. No. Recientemente nos dijo que estuviéramos alerta. Barba Negra podría atacar la isla de las nueve serpientes. Dijo la abuela C. en tono solemne. ¿Barba Negra? Ella sostuvo su cabeza y pensó por un momento. Cuando la abuela C. vio esto, le recordó. Este H, el de Barba Negra, a quien llaman el quinto emperador del nuevo mundo. Bufido. Él no es rival para mi marido. Luego dejó de jugar y dijo seriamente. Que todas las hermanas estén alerta y den la alarma inmediatamente si ven acercarse a una persona sospechosa. Un. Cuando la abuela C. se disponía a bajar a entregar el pedido, la alarma sonó en toda la isla. Esto fue construido especialmente por la emperatriz anterior para evitar intrusos. No ha sonado en muchos años, pero no esperaba que funcionara esta vez. La abuela C. y Ancock se miraron y vieron sorpresa en los ojos del otro. No esperaba que Barba Negra viniera tan rápido. Inmediatamente se sentó sobre la pitón gigante y corrió al lugar donde sonó la alarma. ¿Quién eres? Preguntó una chica vestida con piel de leopardo y con los pechos expuestos. Aunque parecía ser solo una adolescente, sostenía una lanza en la mano y tenía una mirada extraordinariamente determinada en sus ojos. ¿Qué isla tan interesante? Todas son mujeres, incluso guerreras. Shiri dijo suavemente. Debido al cambio de trayectoria de Swain, no comió la fruta de la invisibilidad. Fanoca se teletransportó detrás de ella y apuntó con su lanza a la parte posterior de su cabeza. Piensa en tus palabras o tu cabeza explotará al momento siguiente. Pero cuando chica leopardo vio esta batalla, en lugar de tener miedo, miró a Barba Negra con ira en su rostro. Está decidida a convertirse en la guerrera más valiente de esta isla, por lo que, naturalmente, no tendrá miedo. ¡Jijajaja! Bajen sus armas, somos maestros de la benevolencia y la rectitud. Barba Negra se rió con arrogancia. Él piensa que es gracioso, pero algunas personas no entienden lo que quiere. Una voz clara y fría dijo. ¿En serio? ¿Tratas a mis subordinados de esta manera? ¿A esto le llamas benevolencia y rectitud? Jijajaja, Barba Negra no ocultó en absoluto su arrogancia. Ellos fueron los que dieron el primer paso, pero nosotros fuimos muy educados. HMPH. ¡Qué elocuente! Si no hubierais entrado en la isla, ¿cómo podrían actuar nuestras hermanas? En ese momento, dijeron agresivamente las dos hermanas de Hancock, Sanda y Mary. La abuela C también llegó. Como era más bajita, montó una pitón y llegó un poco más tarde. Cuando vio que el intruso resultó ser Barba Negra, su expresión cambió drásticamente. Antes de que alguien notara su presencia, salió silenciosamente y se giró hacia la estación de contacto en el palacio. Los cadáveres que yacen en el suelo son la mejor prueba. No querrás decir más. No toleraré que ustedes, cabrones, lastimen a mis hermanas. El rostro de Hancock se puso rojo de ira y sus ojos ardían de ira. Flechas del cautivo. Besó sus dedos, sacó la cuerda del arco con sus dedos blancos como cebollas y disparó innumerables flechas rosadas. La expresión de Barba Negra cambió. No esperaba que el otro bando atacara tan claramente, y rápidamente lo saludó. Sal del alcance a estas flechas rápidamente, no te dejes golpear. HMM, jaja, ¿qué tiene de poderoso la piel de la niña? Depende de mí. El lobo malvado confió en sus fuertes habilidades físicas, y sus armas cubrieron sus manos, y dio algunos puñetazos para aplastar las flechas. Pero su cuerpo era enorme y no tuvo tiempo de esquivarlo cuando la flecha golpeó su pierna. Su muslo se convirtió instantáneamente en piedra. Se sorprendió y dijo, ¿qué está pasando? La energía dominante que fluía en su cuerpo en realidad no pudo romper el sello de la habilidad de la fruta. Vaya, vaya. Luego varias flechas más alcanzaron sus extremidades y en un instante quedó prácticamente reducido a un hombre de piedra. ¡Qué grosero, fragante pies! Ancox movió muy rápido, y mientras Barba Negra esquivaba, ya había incapacitado a uno de sus compañeros. Esta patada todavía tiene una energía dominante adjunta. Si lo levantaran, probablemente se convertiría en escombros. Fanoca mantuvo la calma ante el peligro, movió el dedo y disparó una bala en un espacio abierto. ¡Transferir! ¡Vaya! El lobo que se convirtió en piedra se trasladó instantáneamente al lugar donde se disparó la bala. Fanoca se puso de pie y exclamó, ¡Qué mujer más cruel! Es un usuario con la habilidad de la fruta de teletransportación, y puede teletransportarse a sí mismo o a sus compañeros al lugar deseado. Si no hubiera sido así, el poderoso hombre del sexto piso de la ciudad podría haber caído bajo las piernas de esta mujer ahora mismo. ¡Guru ja ja! Poisson Q arrojó una manzana. Las dos hermanas, Natanda y Mary, se transformaron en hombres fuertes, tanto en voz como en apariencia. ¡Hermana! María gritó. Estaba a punto de saltar y Ancox inconscientemente quería echarla a patadas. ¡Soy Mary! Beso de pistola. Ancox golpeó a Mary y Tonda. Otros estaban un poco confundidos. Se dieron cuenta de que eran Mary y los demás, ¿verdad? ¿Cómo puedes dispararle a tu propia gente? En menos de dos respiraciones, quedaron reducidos a figuras de piedra, paradas allí aturdidas, como dos ingeniosas artesanías. En ese momento, Dukú chocó los cinco y dijo. Es realmente asombroso. De hecho puedes sellar mi veneno. Estaba masticando una manzana venerosa en su boca, y de repente su cara se volvió verde alga. Solo entonces todos recobraron el sentido común y se dieron cuenta de que eso era lo que había sucedido. No había orgullo en el rostro de Ancox y no creía que fuera bueno ser elogiado de esa manera. Ella despetrificó a las dos Marías. Hermana. Aunque María era un poco dura, también estaba un poco asustada en ese momento. Ponte detrás de mí. Dijo Ancox con expresión seria. Ella solo puede proteger a sus parientes más cercanos. Barba Negra salió con toda su fuerza esta vez, y simplemente no era algo que pudieran manejar. Una picadura. La espalda de Ancox sangraba y fue atacado por un ataque furtivo. Está realmente lleno de defectos, dijo Shiryu sosteniendo la espada por detrás. Pendejo. ¿Cómo te atreves a intimidar a mi hermana? Sonia gritó enojada. Lanzó la cola de la pitón hacia Shiryu. La cola de la pitón tenía escamas onduladas, como la luz fría de una espada. Shiryu ni siquiera intentó esconderse, sus palmas se endurecieron y resopló fríamente. No sobreestimes tus propias capacidades. Sóstenlo con tus propias manos. Luego, los músculos del brazo se expandieron, arrojando el enorme cuerpo de Sonia, como una cuerda más gruesa, y golpeó el suelo con fuerza. La sangre en la espalda de Ancox había manchado el suelo de rojo, y la puñalada de Shiryu en la espalda la hirió gravemente. La fuerza del cuerpo parece estar a punto de agotarse y una sensación de impotencia surge espontáneamente. No, murmuró. Quería levantarse de nuevo y salvar a Sonia, pero poco a poco su cuerpo empezó a perder el control. De repente se mordió el labio inferior y trató de despertarse. Grandes pies fragantes. Sus largas piernas eran como sombras de bambú arrastradas por el viento, delgadas y poderosas mientras corría hacia Shiryu. No puedo dejarte pasar. La fallete se levantó el sombrero y dijo con una sonrisa malvada en el rostro. Déjame morir. La fallete sacó la espada larga del palo de regalo y dijo. El payaso se ha reencarnado. Pétalos de rosa carmesía aparecen por todo la fallete y un payaso intercambia su cuerpo con él. Pen. 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 El payaso sustituto se transformó de repente a los pies de Ancock, convirtiéndose en una niebla de sangre y salpicándose en el suelo. Jejeje, te voy a rascar la carita. Cuando Ancock escuchó esto, no supo cómo había llegado tan de repente a él. Tenía una habilidad muy extraña. Vi que la espada de la fallete ya estaba cerca de su cara e iba a destruir su impresionante apariencia en el siguiente momento. La espada ceremonial de la fallete ya estaba cerca de su rostro y destruiría su impresionante apariencia en el siguiente momento. Ancock quería darse la vuelta y esquivar, pero por lo que vio, vio que Shiryu había bloqueado su posición. O mueres o quedas desfigurado. En el destello del relámpago, no tuvo tiempo para pensar. Solo pudo gritar instintivamente y apretó fuertemente los puños sobre sus hombros. De repente pensó en Swain y no entendió que después de que este último se convirtió en los cuatro emperadores, él nunca vino a recogerla para casarse. Ella quería preguntar claramente, esto era una espina en su corazón. Es una pena que no haya tenido la oportunidad de preguntar. De repente, una lanza salió disparada desde lejos a gran velocidad. Tan rápido que es difícil verlo claramente a simple vista. Ten cuidado. Advirtió Van Noca. Rápidamente utilizó su habilidad para alejar a la fallete. Como francotirador, su conocimiento era muy poderoso. En realidad. En el lugar donde originalmente se encontraba la fallete, apareció una lanza de casi dos metros de largo. Se hundió directamente en el suelo, dejando un profundo agujero negro, lo que fue suficiente para demostrar que si Van Noca no hubiera estado allí justo ahora, su cabeza habría recibido un disparo directamente. Barba Negra también se puso alerta de repente y liberó inmediatamente las llamas oscuras. La energía oscura de la fruta oscura rodó por el suelo, corroyendo todo. ¿Quién? Un sudor frío brotó de su rostro, pensando que la fuerza de la otra parte debía ser bastante buena. Pero Swain definitivamente no. Si hubiera sido Swain, el golpe que acababa de recibir también podría haberlo matado. Después de todo. Ese hombre era el hombre que había atacado furtivamente a Marigio y había escapado ileso. Vi una figura corriendo muy rápido en la distancia. Hancock aprovechó esta oportunidad para escapar rápidamente, retrocediendo a la distancia y pisando el cuerpo de la pitón gigante. No pudo evitar detenerse y mirar hacia atrás, preguntándose quién la ayudaría. El hombre era extremadamente rápido y se movió frente a ellos en unas pocas respiraciones. No, intimides a una mujer. Dijo Raglan con una sonrisa en los labios. Pero todavía podía escuchar la respiración pesada en su tono, y parecía que había corrido hasta aquí. ¿Cómo pudiste ser tú? ¿Qué visitante tan raro? Dijo Balbanegra Giegie con una sonrisa. Cuando capturó a Aze y se convirtió en Shichibukai, tuvo un encuentro con él. En ese momento, Dolag y Tirantbear estaban discutiendo algo juntos. Incluso invitó en secreto a Raglan a unirse a la pandilla, pero la otra parte se negó directamente. ¿Viniste hoy con la intención de convertirte en mi subordinado? Dijo con arrogancia. Tomar medidas contra él ya significaba estar en el lado opuesto, pero aún quería invitar a la otra parte. Nada más. Dondequiera que vaya un hombre fuerte, será admirado por todas las estrellas. La recompensa de Raglan es de hasta mil millones, y su fuerza es comparable a los tres grandes desastres de Kaido en los antiguos cuatro emperadores. Raglan se calmó un rato y luego dijo. No, 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 estoy aquí para ayudar a esta señora a escapar de tus garras. Shichibukai vivió una vida próspera y su fuerza era casi invencible en la primera mitad del Grand Line. Luego hizo un gesto con la mirada hacia Hancock. Barba Negra se rió a carcajadas al oír esto. ¿Sabes de quién es esa mujer? Pero las palabras de Swain lo asustaron. Recordó que este último dijo en tono severo. Ve y ayuda a Hancock a luchar contra Barba Negra. Si ella sufre algún daño, tú y Barba Negra moriréis. Shia Lee encendió un cigarrillo para Ray Lee y dijo en voz baja. Parece que vamos a molestarte de nuevo. Los ojos de Barba Negra gradualmente se volvieron fríos. Ya que es un enemigo, debería atacar fuerte. A la otra persona apenas le importa si está de acuerdo o no, pero yo también soy un Shichibukai. Jijajaja. Ella también asintió amablemente. No tenía ninguna relación con Raglan en absoluto. No fue fácil acudir al rescate. Al menos estaba agradecida en su corazón. ¿Ah? Raglan fingió no entender, ¿no es normal que los Shichibukai apoyen a los Shichibukai? Tome estas cosas en silencio, con la esperanza de aliviar la ira del adulto más tarde. Raglan se acercó a Hancock y le susurró. Sal de aquí rápido, Lord Swain no quiere que te lastimes. Así es. Por desgracia, no esperaba que Barba Negra vigilara a esta pequeña niña. Rayleigh Caidm. Rechazó el cigarrillo de Shiali, se levantó y se fue, preparándose para ir a la isla de las nueve serpientes. Una niebla negra como la de un dios de la noche emergió de su cuerpo. Barba Negra se rió y la niebla negra se hizo cada vez más densa. Sostuvo el cigarrillo en una mano y la barbilla en la otra, mirando a Rayleigh, que tenía el pelo blanco. Al oír esto, Raglan pensó para sí mismo. ¿Qué bastardo, Swain? Llamaron a la Ozi para que fuera su ayudante incluso en vacaciones, y su oponente era Barba Negra de los cinco emperadores. Pero su llegada aquí ya ha demostrado qué respuesta eligió. Sin que él dijera nada, Vanoka supo moverlo detrás de Raglan. Los ojos de Raglan eran solemnes y gritó. Pero, Raglan miró a Hancock, que ya estaba herido, y se sintió extremadamente preocupado. Pensando en esto, sintió que realmente era demasiado inteligente. Pero no tenía otra opción. Por un lado, estaba bajo la presión de los cuatro emperadores y, por el otro, tenía que hacer de tripas corazón y provocar a Barba Negra. Agua oscura. Paga por tu estúpido comportamiento. Entonces oí el pitido del teléfono. Al menos no lo matará, ¿verdad? Mientras la conciencia de Hancock permanezca intacta, definitivamente hablará bien de él. Poco a poco envolviendo los bosques y edificios circundantes. Nieve. Ella realmente está preocupada por mí. Se sintió un poco feliz en su corazón, pero no podía mostrarlo en su rostro como de costumbre en ese momento. Isla Sabaody. Hancock asintió y se fue sin dudarlo. Nieve. Raglan rugió enojado. No sabía cuál era la fuerza de Barba Negra, pero no tuvo más remedio que afrontar la situación. Silbido. La habilidad de Raglan pertenece al tipo espacial para Mesía. El grupo de Barba Negra de repente sintió que sus ojos se oscurecían y cuando reaparecieron, se habían dividido en varias áreas. ¿Qué está pasando? Preguntó Barba Negra confundido. Ahora estaba en un espacio cerrado, completamente oscuro, y no podía ver sus dedos. Sin embargo, no sintió miedo. La niebla negra formada por el agua oscura tuvo un fuerte efecto devorador. En ese momento, era tan codicioso como una hormiga, devorando todo a su alrededor. En el momento en que Raglan activó su habilidad, todo su cuerpo estaba en un estado tenso, como si fuera a explotar al momento siguiente. En el pasado, su habilidad estaba casi al límite con sólo atrapar a una persona fuerte como Shichibukai. Por ejemplo, la última vez que se encontró con un oso, luchó contra él, pero al final fue derrotado miserablemente. La habilidad de Bear es en realidad una habilidad que lo limita hasta cierto punto. Su habilidad se utiliza para controlar. La fruta de bola de carne del oso puede salirse del rango de control. Además, existen limitaciones para encuadrar al enemigo, y éste debe ser relativamente débil. Si quieres conseguir mil marines o piratas peces varios, no hay problema. Pero si un miembro del equipo como Barba Negra es incriminado al mismo tiempo y tiene buena fuerza, será fácil hacerle daño. No puede controlar tanto. Fanoca también se encontraba en el espacio controlado en ese momento. Estaba en un magnífico palacio. ¿Es esto una proyección? Preguntó, levantándose las gafas sobre el ojo izquierdo. Su eco pronto llegó desde el espacio cerrado, y se detuvo después de cuatro o cinco explosiones. Es realmente molesto. Mi voz no suena fuerte, ¿verdad? Levantó la escopeta y la sostuvo entre sus brazos. Auge. Una pequeña columna de humo blanco salió de la boca del arma, pero el espejo donde se disparó la bala se rompió con el sonido. Toca, toca, toca. El sonido de pasos rápidos era como el galope de miles de caballos, haciendo temblar el palacio. El techo se estaba desmoronando. Fanoca inmediatamente usó su habilidad para teletransportarse a un lugar más alto y se paró en una posición relativamente segura donde podía colocar su aire. De repente. Entró una fina ordenada de soldados y los ojos de Fanoca parecían solemnes después de verlos. Soldados esqueletos que vestían armaduras doradas, sostenían un escudo en su mano izquierda y una lanza en su mano derecha y estaban organizando una formación militar para enfrentarlo. Aquí no hay mucho espacio y ambos lados pueden estar a cien metros de distancia. Caminando delante de los soldados había un esqueleto más alto. Vi su boca moverse hacia arriba y hacia abajo y, aunque no tenía tracto vocal, podía emitir sonidos. Puedes suicidarte, no desperdicies mi energía. Este es Raglan controlando al líder del cráneo para hablar con Fanoca, pero por la expresión de sorpresa del otro lado, se puede ver que aún no sabe qué es él. Fanoca sonrió suavemente y dijo. Es realmente interesante. Raglan podría tener que ser reemplazado por alguien con esta habilidad. También es un usuario de atributos espaciales, por lo que, naturalmente, sabe lo aterradora que es esta habilidad. Si no se hubiera encontrado al usuario de Grapefruit, definitivamente le habría pedido a Barba Negra que también lo consiguiera. Raglan, que estaba en la sala de control principal, se puso inmediatamente alerta cuando escuchó esto. En secreto pensé que algo andaba mal, en realidad estaba pensando en mi habilidad. Luego se enojó un poco y dijo por la boca del líder calavera. Entonces debes tener es de fuerza. Fanoca apuntó con su arma al cráneo marchito y dijo con desprecio. Entonces intentémoslo. Estallido. 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 Salieron tres disparos, tan rápidos como truenos y relámpados. El cráneo estaba formado por sus pensamientos y no tenía miedo a las balas ni nada por el estilo. Sostenía una lanza de hueso en una mano y corrió hacia adelante como un caballero intrépido. Fanoca esquivó rápidamente sus embestidas, su cuerpo era increíblemente flexible. ¿No dijiste que querías intentarlo? Porque eres como un ratón. El líder del cráneo intentó enojar a Fanoca. Su habilidad de teletransportarse como fruta es realmente difícil de alcanzar y no sabe a dónde será teletransportado el próximo momento. Vayan y protejan cada punto de apoyo. Ordenó fríamente el líder. Entonces, estos soldados esqueléticos eran como máquinas, agachados en las esquinas de cada habitación. Es realmente difícil para mí. Fanoca dijo impotente. Disparó una bala en una dirección aleatoria. Lo que era diferente al pasado era que la velocidad de esta bala era un poco más lenta. Si usas el poder de ver y oír, aún podrás sentirlo. Teletransportarse. Al momento siguiente, estaba parado en el lugar donde se disparó la bala. Luego, como una ventosa, los pies quedan firmemente pegados allí. Raglan se sintió un poco preocupado en su corazón, preguntándose en secreto si debería hacer un viaje a estas aguas fangosas. Un miembro de la tripulación tenía tanta fuerza que no sabía dónde se distraía, y el resto de las habitaciones instaladas estaban restringidas. Pero al momento siguiente, ya no tenía esos pensamientos, Barba Negra estaba a punto de romper sus grilletes. Preparó una habitación oscura única para Barba Negra, que puede tener la capacidad de ver y escuchar colores que dañan su vista. Empecé a entrar en pánico y empezó a brotarme sudor frío en la cara. Chisporrotear. El agua oscura de Barba Negra es como el agua de mar de Swain, muy restringida para aquellos con habilidades. No tuvo tiempo para pensar y todas las habitaciones estaban un poco inestables. Raglan se puso un poco serio y dijo, «Tierra nevada. Tierra de nieve». Gritó Raglan. Sus manos mostraban un color blanco como la nieve, como si estuvieran talladas por la escarcha. Él era el verdadero dueño de este enorme espacio. Todavía estaba muy oscuro del lado de Barba Negra, y no pudo evitar tararear. ¿Qué está pasando? Claramente sintió que podía romper esos malditos grilletes, y la energía negra en su cuerpo gradualmente se volvió más intensa con su ira. Eran como nupes oscuras a punto de llover en el cielo, rodeándolo en ese momento. Seda. El grado de corrosión comenzó a profundizarse y, de repente, un rayo de luz brilló y Barba Negra se llenó de alegría de inmediato. Pero antes de que pudiera ser feliz, al momento siguiente un par de grandes manos blancas como la escarcha entraron en silencio. ¿Eh? Tiene una personalidad cautelosa y siempre ha sido extremadamente sensible a los peligros desconocidos. Rápidamente se dio vuelta al notar que algo andaba mal detrás de él. Toca, toca, toca. En el lugar donde originalmente estaba, apareció una mano enorme. De repente, una gran cantidad de grava se levantó del suelo y luego flotó en el aire, y las puntas más afiladas se giraron y apuntaron a Barba Negra. Vaya, vaya. Cientos de sonidos penetrantes eran como una sinfonía que se disparaba constantemente hacia Barba Negra. Al ver que se acercaba el peligro, el oponente se movió muy rápido y golpeó con fuerza. Punto de acupuntura oscuro. Exclamó Barba Negra en voz alta. El espacio ya oscuro y los puntos de acupuntura oscuros hacían difícil ver con claridad. Barba Negra confía en su poderoso sentido de la vista y no necesita vista en absoluto. Las piedras voladoras son más aterradoras que las balas. Las rocas densamente apiñadas forman una pared, de esas que pueden aplastar a las personas hasta convertirlas en pulpa. El vórtice formado por la cueva oscura es extremadamente poderoso y tiene una gravedad extraordinaria. La grava de la pared se convierte en polvo en cuanto la toca. La convección del flujo de aire hacia arriba y el polvo se infla y se esparce. Barba Negra no pudo evitar reír con orgullo, pero se detuvo abruptamente justo en medio de su risa. Un par de enormes manos blancas lo sujetaban con fuerza, apretando sus brazos y su estómago. ¡Ah! Empezó a gritar. Raglan no lo tomó a la ligera y aumentó un poco más la intensidad de su mano. ¡Transferir! ¡Auge! Las dos manos chocaron. Raglan se sorprendió. ¿Cómo podría escapar? En ese momento, una voz fría respondió a sus dudas. ¿Tienes curiosidad? Después de todo, él es mi capitán, no puedo dejar que lo pellizques hasta matarlo así. Raglan liberó pasivamente las ataduras y atrapó al poderoso grupo negro con casi una barra de incienso. No tenía energía extra para continuar en este momento. Tan pronto como se recuperó el poder de la fruta de la habitación, todos volvieron al lugar. Jejeje, parece que no puede aguantar más. Dijo barba negra con una extraña sonrisa. Una mueca repentina. Raglan bajó la capa negra y ya se había alejado secretamente por el espacio, dejando atrás el espantapájaros que creó. Después de que el anfitrión de la fruta del diablo muere, el alma del diablo pasará a la siguiente fruta, continuando el legado. Este movimiento de civeta a príncipe ya es su límite. ¡Zumbido, zumbido! Raglan respiró hondo y exclamó. ¿En serio? Entonces me estás felicitando. Había una mirada burlona en los ojos de Raglan, ya que la presa no podía escapar del astuto y poderoso cazador. ¡Shixue! Habitación de enfrente. La bala se escapó y Raglan luchó hasta morir. Al ver que Raglan estaba muerto, barba negra dijo apresuradamente. Envuélvelo en una capa hecha de piedra marina. El Raglan debajo de la tela negra se ha convertido en un montón de paja. En realidad. Transformó su cuerpo en una habitación y movió su corazón en la dirección opuesta para cambiar su posición. Después de escuchar la orden del capitán, Badger saltó con grandes zancadas, sosteniendo un plátano en la mano. El grupo pirata que atrapó la fuerza de los cinco emperadores todavía era un poco difícil de resistir. Cortando hacia el final de un bosque deshabitado, el poder de la espada era tan agudo que los árboles que la bloqueaban casi se rompieron con un toque, y el área fue arrasada directamente hasta el suelo. Su rostro, que ya estaba oscuro, en ese momento estaba enrojecido, y su pecho subía y bajaba. En ese momento, Shiryu de repente sostuvo la famosa espada de tormenta en su mano y la sacó. Vete al infierno. Eres bastante poderoso entre los Shichibukai, al menos no vale la cantidad de tu recompensa, comentó Banoka. Cubrieron la cabeza de Raglen con una tela negra, Barba Negra dejó escapar un grito extraño y activó la habilidad fruta oscura, con dos vórtices flotando en sus manos, que pueden capturar los corazones y las almas de las personas. Curioso, levantó la tela negra y echó un vistazo. ¿Cuándo escapó? Después de todo. No podemos dejar escapar la fruta del diablo. Quería el poder de esta fruta en este momento, definitivamente no para comerla él mismo, sino para dársela a los futuros miembros de su tripulación. ¿Ah? ¿No es él? Badgers vio que el capitán había dejado de moverse. La bala atravesó su cuerpo y el enorme impacto destrozó sus costillas hasta convertirlas en polvo. Cuando vio la apariencia de Raglan, supo que su cuerpo debía estar sobrecargado. Barba Negra y los demás no notaron ninguna diferencia, e incluso pensaron que debajo de la tela negra estaba el muerto Raglan. La capa emitió un sonido de caza provocado por la neblina negra. Al cabo de un momento, Barba Negra se sorprendió. No, no es Raglan, qué cabrón. Nos engañó a todos. El cuerpo destrozado también fue llevado 100 metros de distancia, y la sangre escarlata tiñó una línea roja recta en el suelo. Puedes contar, pero esta será la última vez que lo oirás. Zanoka levantó su arma y estaba a punto de disparar. Todos quedaron sorprendidos por su acción y lo miraron confundidos. Esta pregunta se plantea en la mente de todos. ¿Alguien viene? El visitante estaba vestido de blanco, su ropa estaba un poco hecha jirones, pero estaba limpio y bien vestido. No había rastro de pelo negro en su cabeza y las arrugas de su rostro lo hacían parecer un poco mayor. Cuando Barba Negra vio a esta persona, su expresión cambió drásticamente. Rayleigh. Rayleigh. ¿Ese es el ayudante de Roger? Zanoka no pudo evitar darse la vuelta y mirar. Había cierta incredulidad en los ojos de todos. Plutón Rayleigh. Fue un hombre que se adhirió a una época, pero desapareció tras la muerte de Roger. Ha habido poca cobertura informativa sobre su paradero. Pero Roger sonrió arrogantemente y dijo. Él es solo una persona, así que no hay necesidad de tener miedo en absoluto. Quizás Dukú y yo seamos suficientes para derrotarlo. Después de decir eso, también mostró sus músculos musculosos, y la fruta de la fuerza le dio plena confianza. Dukú montó en el caballo blanco y respondió con una mirada deprimida. Sí, definitivamente le haré saber que mi veneno es poderoso. Los dos estaban ansiosos por intentarlo, pero Shiryu les echó agua fría. ¡Qué idiotas! A Rayleigh no le tomaría más de un minuto vencerlos a ustedes dos. Él y Barba Negra tienen aproximadamente la misma edad, ambos son personas mayores que han sobrevivido de la era anterior. Cuando era joven, había oído hablar de Plutón Rayleigh aunque nunca lo había visto. ¡Ah! Los tejones no lo creyeron. Quizás se sintió un poco refutado, pero quería desafiar aún más. Barba Negra no lo detuvo. Los tejones saltaron y se abalanzaron sobre Rayleigh como un águila. Cuando se despliega el diliguo, el golpe debe ser tan poderoso como mil libras, e incluso el acero será aplastado. Rayleigh levantó su mano izquierda con calma, su rostro firme, como si no tomara en serio a Badgers en absoluto. Una vez detuvo al marco de primera división de Barba Blanca con un dedo. Aunque ahora es mayor, todavía es fácil derrotar a una persona con habilidades dependientes de las frutas como Badgers. Esto también es cierto. Tan pronto como los dos bandos lucharon, el impacto agrietó inmediatamente el suelo circundante. Badgers se rió entre dientes, sintiendo que Rayleigh sólo podía aceptar pasivamente sus movimientos. De repente, abrió los ojos y vio que los pies de Rayleigh estaban intactos. Todo su poder fue eliminado hace un momento. Ni siquiera entendía cómo se hacía. De repente se sintió mal y se dio cuenta de que era demasiado grande. Cuando estaba a punto de detener su mano, Rayleigh le apretó el puño con la palma. Una energía dominante se acumuló en sus manos arrugadas y callosas, y Badgers instantáneamente sintió el miedo en su corazón. Némesis de la fruta. Dominante. Y sigue siendo extremadamente dominante. ¡Ah! Intentó lo mejor que pudo para liberarse, pero sus manos parecían estar soldadas entre sí y no podía moverse. Rayleigh sonrió en broma y lo echó como si fuera basura. Derrota total. Ni siquiera puedo defenderme. Al ver a Badgers derrotado de esta manera, Shiryu maldijo. ¡Qué estúpido! Badgers y Poison Q, los dos miembros más jóvenes de la tripulación, eran las dos personas que él pensaba que eran más estúpidas. La arrogancia no conoce límites. Pero ya tiene edad suficiente para buscar el país, y una mirada a Madarra revela toda la historia. Oye. Enseña, ¿qué quieres hacer? Fanoca en la distancia tenía una expresión tranquila, pero había un rastro de sudor en sus palmas. Mis mejores deseos. De lo contrario, sería imposible llegar con éxito a Elbaz bajo la feroz persecución de Marine y del gobierno mundial. Despiadado, sin escrúpulos y sin voluntad de hacer nada sin beneficio alguno, esas son las impresiones que dejó Barba Negra en él. Cualquiera que haya sido miembro del equipo de One Piece tendrá un miedo profundo. Barba Negra no sabía si estaba enojado o feliz y por un momento se olvidó de responder. Pero... Esta es su ventaja ahora. Este miedo viene de ver lo aterradores que eran hace décadas. Como había lastimado a Hancock, Swain definitivamente enviaría a alguien o incluso vendría a cazarlo personalmente. Tenía miedo de que Riley lo matara instantáneamente y ni siquiera tuviera la oportunidad de teletransportarse. Un montón de monstruos. Barba Blanca y Swain son los ancianos y los recién llegados más fuertes. Siempre estaba esperando que Badger se estuviera en peligro y lo marcó especialmente. Fue simplemente porque Barba Negra quería probar si Riley realmente iba a iniciar una pelea durante este viaje. ¿Estás hablando de los cuatro emperadores Swain? Ja 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 ja. Él se rió salvajemente, no me encuentran por ningún lado, ¿cómo podría encontrarme? Con sólo una mirada de Barba Negra, Shiryu, Banoka y Lafayette supieron lo que iba a hacer su capitán. Esos dos frutos suyos tienen la capacidad de destruir el cielo y la tierra y trastornar los ríos. No deberías venir a esta isla. Eso significa que has ofendido a dos fuerzas al mismo tiempo, lo cual no te conviene. La mayor familiaridad de Riley con Barba Negra proviene de las noticias. Tragó saliva y sintió que su garganta se movía. Este es el valor predeterminado en todo el mundo. Quedarse atrás en términos de impulso. Malheyor. Le dijo a Riley, no. ¿Erend? Creo que es como una rata cruzando la calle dijo Riley sin piedad. Desprecia a las personas que dañan a sus compañeros por un pequeño beneficio. H.M.P.H. Barba Negra dijo con desdén. Tarde o temprano todos morirán en mis manos. No quiero decírtelo. Dijo Barba Negra con mala expresión. Ni siquiera se atrevió a enfrentarse cara a cara con Riley, y mucho menos con Badgers, que era el más débil. Badgers no está muerto, esta es la mejor prueba. No hay una base enorme como la de los cuatro emperadores, por lo que viajar en grupo es más adecuado para el desarrollo actual. Has provocado al anciano y al joven más fuertes del mundo y ya no podrás sobrevivir. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Riley. H.M.P.H. Barba Negra dijo con desdén. Tarde o temprano todos morirán en mis manos. Esos dos frutos suyos tienen la capacidad de destruir el cielo y la tierra y trastornar los ríos. Barba Negra se rió salvajemente, como si ya hubiera imaginado los días poderosos en los que conseguiría la fruta del océano y la fruta impactante. Riley dijo con rostro sombrío. Es una lástima que no puedas conseguir ninguno. Barba Blanca era amigo del excapitán y tenía muy buena relación con él. Ambos tenían ideales elevados y se habían contado sus sueños. Sin mencionar a Swine, su aprendiz a quien le enseñaron con sus propias manos, y también el novio de Snaque Princess de Nine Snaques Island. Estas dos personas están indisolublemente relacionadas con él. Barba Negra es tan arrogante que inevitablemente lo enojará un poco. ¿En serio? Esperemos y veremos. Dijo Barba Negra. La mitad inferior del lobo malvado de Oliland todavía está petrificada. Barba Negra cambió de tema y dijo. Entonces, por favor, Hancock elimina el estado de mi compañero. Al ver que estaba un poco reacio, Riley le dijo fríamente a Kaidm. Él solo está cosechando las consecuencias, sin mencionar que ustedes son un grupo de invitados no invitados. Barba Negra sin darse cuenta le dirigió una mirada a Shiryu, y la otra parte comprendió de inmediato. Luego se volvió invisible y buscó a Hancock. Realice un ataque preventivo, de lo contrario la petrificación causada por la dulce fruta será difícil de eliminar. A menos que venga en persona o esté en coma. Riley tiene un ojo tan sofisticado que notó que Shiryu se iba de un vistazo. Es solo que pudo escapar del bloqueo de su vista y su color. Algunos trucos. Sacó un cuchillo occidental y una luz deslumbrante apareció en la hoja. Luego golpeó con un tajo agudo a voluntad, separando a Barba Negra. Si cruzas la línea roja, no me culpes por ser grosero. Las pupilas de Barba Negra se encogieron y estuvo a punto de llamar a Shiryu para que se detuviera, pero este último ya había tomado medidas. Viejo, tu tiempo ha llegado a su fin. Dijo Shiryu con voz ronca. El corte de la espada de color rojo sangre era como la luna roja, feroz y aterrador. Riley reaccionó muy rápidamente e inmediatamente giró la espada. Din din din. ¿Te gustan mucho los ataques furtivos, muchacho? Preguntó Riley con desprecio. Los dos se miraron uno al otro y las chispas no dejaban de volar entre sus armas. Riley envolvió el arma de Conqueror y cortó. Shiryu rápidamente puso su espada frente a él para bloquear. Auge. Shiryu no pudo bloquear el golpe y voló como una bala de cañón. ¿Capitán? Preguntó la fallete. No. Se negó rotundamente. La fallete se preguntaba si el capitán pelearía una pelea justa. Se sintió aliviado cuando escuchó la siguiente frase. Aún no es el momento, los defectos de Riley difícilmente se expondrán fácilmente. Si Shiryu está en peligro, Fanoka le brindará apoyo inmediato. Recibido, tengo mucha confianza, respondió Fanoka. Riley es mayor y su fuerza no está en la cima de su juventud. En las Islas Sabaody, sólo puede contener a un general, pero no puede derrotarlo inmediatamente. La fuerza de Shiryu es igualmente impresionante. Como antiguo centro de detención de Impel Down City, su fuerza es evidente. Pero hay una cosa. Ambos están al nivel de lugartenientes del emperador, al menos ahora. La fuerza de Riley es mucho menor que antes. Se escuchó un fuerte chisporroteo y las marcas de los cortes de los dos hombres partieron la superficie del mar. Es tan poderoso. Dijo Fanoka con emoción. Es absolutamente la idea correcta que Shiryu se convierta en socio de Barua Negra. Aunque Riley es mayor, todavía puede comer. Sostiene el arma en su mano izquierda y usa su espada de manera excéntrica. Prosperidad. Gritó de repente Riley. El poder dominante aumentó bruscamente y, en un abrir y cerrar de ojos, la fuerza feroz en su cuerpo fue como el viento otoñal que barre las hojas caídas y arrastra a miles de personas. Era tan majestuoso que el aire pareció desgarrarse y estalló un rugido ensordecedor. Cada vez que un paso toca el suelo, el suelo tiembla, como si el mundo entero estuviera siendo pisoteado bajo sus pies. Las pupilas de Barua Negra se encogieron y dijeron. Este impulso, en trance, pudo ver la espalda de Roger cuando era joven en Riley. Vanoka. Le recordó. Entendido, capitán. El hombre fuerte del pasado, los ojos de Fanoka mostraban envidia. No será olvidado con el paso del tiempo, al contrario, será cada vez más destacado. En su mente, la reputación de un hombre verdaderamente fuerte es lo más importante, como la reputación de Barba Blanca como el hombre más fuerte de la historia, Pelirrojo como el hombre más dominante de la historia, Swain como el hombre más mal portado de la historia, después de dejar de lado estos pensamientos, me concentré en Shiryu. Nunca ha visto la verdadera fuerza de Shiryu, y aún se desconoce si puede atrapar el movimiento de Riley. Shiryu, que estaba en estado invisible en ese momento, también mostró su verdadero cuerpo. Sus ojos son tan solemnes como un trípode que se hunde. Frente a la fuerza absoluta, sus habilidades frutales son sólo un contraste. Chisporrotear. Arcos negros destellaron a su alrededor, su palma se volvió roja como la sangre, y luego la sangre penetró lentamente en la hoja. La famosa espada de Riley en su mano parecía poder saborear el sabor de la sangre e hizo un sonido chisporroteante. Placer. Esta fue la emoción que Thunderstorm le transmitió a Shiryu. Hace mucho tiempo que no hago mi mejor esfuerzo. Festival de la lluvia. Garrapata. Comenzó a llover ligeramente en el cielo y cayó al suelo con un golpeteo constante. Pero fue una lluvia de sangre. Lluvia roja. Esta extraña escena conmocionó inmediatamente a todos los presentes. Barba Negra no pudo evitar reír. ¡Qué socio tan confiable! Cuanto más fuerte era la fuerza, más excitado se sentía. De esta forma estará más cerca de su ambición. Zumbido. Las dos figuras extremadamente rápidas hicieron un sonido al atravesar el aire, cada una con un poder incomparable y finalmente lucharon entre sí. Este momento. Yudrop parecía estar consciente y los evitó deliberadamente a ambos. Las sombras de las espadas se entrelazaron y la energía de la espada voló por el cielo. Son como el emperador en la espada. Uno es un gentil espadachín vestido de blanco, y el otro es un joven y poderoso espadachín sediento de sangre. Dim, dim, dim. Las hojas de la espada no se tocaban entre sí en absoluto, pero podían producir un sonido de colisión metálica y provocar chispas extrañas. Debe ser una confrontación entre gente dominante. La batalla entre Rayleigh y Shiryu es delicada e irresoluble. Los dos ni siquiera podían ver ningún defecto y era difícil encontrar un punto de entrada para derrotar al oponente de un solo golpe. El duelo entre espadachines es así. O aplastas con absoluta fuerza, o avanzas lentamente e intentas encontrar un defecto. Pero esta premisa se basa en el hecho de que las dos personas no tienen como objetivo matarse entre sí, sino que pelean únicamente por el placer de discutir. Es obvio que a Shiryu no le queda mucho tiempo. Oye. Shiryu, podemos irnos de este lugar instó Barba Negra. Sucedió que eligió un momento en el que los dos estaban separados. Shiryu miró a Barba Negra y no dijo nada. En el momento en que Leiyu retiró lentamente la vaina, Fanoka lo teletransportó instantáneamente a Barba Negra. No hay necesidad de luchar hasta la muerte. Aconsejó Fanoka. Sabía que los espadachines eran un grupo especial y a veces estaban orgullosos de haber sido asesinados por sus enemigos. Shiryu le pidió un cigarro a la fite, dio unas cuantas caladas y dijo. Lo sé, es solo una prueba simple. La boca de Fanoka se torció un par de veces cuando Kakuzu escuchó esto. ¿Llamas a esa batalla a prueba? Aquellos que no lo sabían mejor pensaron que ambos habían firmado un contrato de vida o muerte y lucharían hasta la muerte. Supongo que la ayuda de Swain llegará pronto. No podremos escapar si nos demoramos. Dijo Barba Negra. Todos se asustaron un poco cuando oyeron el nombre de Swain. Después de todo. Como los cuatro emperadores que actualmente se encuentran en la cima de su poder, es tan abrumador que Marine apenas puede mantener la cabeza en alto. Rayleigh. Compensaré el resto más tarde. Shiryu gritó en voz alta. Sintió que Rayleigh no hizo su mejor esfuerzo en absoluto. Rayleigh sacudió la lluvia de la punta del cuchillo y respondió. Siempre estaré contigo, pero si vienes solo, será peligroso. La expresión de Shiryu cambió, sabiendo que Rayleigh se estaba burlando de él por recibir ayuda. Luego resopló fríamente y se alejó. En cuanto a la petrificación del lobo malvado, él tenía su propia manera de eliminarla, solo requirió un poco de esfuerzo. Una zona marítima a cientos de millas náuticas de la isla nueve serpientes. Un joven apuesto avanzaba muy rápido sobre el agua del mar. La velocidad es asombrosa. De repente, Swain ralentizó el flujo y golpeó ligeramente con el pie unas cuantas veces. Una, dos y tres ondas se extendieron rápidamente. Esta fue la información que usó para sentir el frente. A medida que el agua se agitaba, la información de retroalimentación surgió gradualmente en su mente. ¿Ace y Marco? Swain se preguntó. ¿Por qué están aquí? Inmediatamente se montó en la ola. ¡Hurra! Marco estaba hablando con Ace cuando de repente miró hacia arriba y hacia atrás. Sus ojos eran bastante agudos. ¿Hay alguien? Preguntó Ace. Hay un olor extraño, respondió Marco. Cuando Ace estaba a punto de preguntar sobre el extraño olor, un mar de agua frente a ellos de repente hirvió. Swain salió del agua del mar, y todo su cuerpo quedó aislado del agua del mar por un halo azul oscuro. ¿Eres tú? Dijo Ace sorprendido. Marco también se sorprendió mucho y dijo. Es realmente una suerte que pueda verte aquí. Swain sonrió y dijo. Sí. No tuve tiempo de agradecerte la última vez, es una lástima que no tendré la oportunidad esta vez. Ace se rió entre dientes. Swain Caidn. La próxima vez que tenga oportunidad, visitaré al señor Barba Blanca. Entonces definitivamente me quedaré contigo hasta que nos emborrachemos. Gracias por tu amabilidad que me salvó la vida la última vez. Es un pequeño esfuerzo, nada que valga la pena mencionar. ¿Qué vas a hacer esta vez? Preguntó de repente Swain. Marco parecía un poco indeciso, pero Ace dijo sin dudarlo. Tenemos noticias de que el traidor apareció en la isla Giuse, y vamos a limpiar la puerta. ¿Enseñar? Así es. Es aún más coincidente. Mi propósito esta vez también es ir a la isla de las nueve serpientes, dijo Swain. Ace bromeó. También va a matar a Teach. Inesperadamente, el rostro de Swain de repente se volvió frío y dijo, sí. El tono frío hizo que ambos se sintieran como si estuvieran cayendo en un sótano helado. Los ojos de Swain estaban llenos de escarcha y el frío asesino no se podía ocultar. Tragaron al mismo tiempo, sintiendo sólo el aliento impresionante cuando papaba y Beard estaba enojado. Ace y Marco no conocían la relación entre Swain y la emperatriz pirata Hancock, ni conocían el propósito de Barba Negra esta vez, que era apuntar al joven supremo frente a ellos. Cualquiera puede enojarse. Swain puede demostrarlo en su rostro sin demostrarlo, y ya ha controlado muy bien sus emociones. Al menos cuando nos conocimos hace un momento, no sentí que le pasara nada. Vamos, vamos juntos. Invitó Swain. Ace y Marco se miraron y vieron impotencia en sus ojos. No se debe rechazar esto, ¿verdad? Entonces. Los tres se dirigieron juntos hacia la isla nueve serpientes. Isla nueve serpientes en este momento. Rayleigh y Hancock estaban hablando de algo. A una decena de metros de ellos, Raylan seguía tendido. Lo rescataban varias mujeres vestidas con pieles de oveja y con unas siluetas reveladoras. Hancock le preguntó a Rayleigh. ¿Por qué sabías que estaba en peligro? Bueno, la abuela ni me lo dijo. Hancock guardó silencio por un momento y dijo. Muchas gracias. Si no hubieras llegado a tiempo, podría haber tenido desgracias. De nada, solo pídeme suficiente vino. De hecho, vine aquí con este propósito en mente. Rayleigh respondió jaja. El rostro de Hancock se oscureció y dijo. Ya veo, te trataré bien. La risa de Rayleigh se detuvo de repente. No esperaba que la otra parte estuviera de acuerdo tan simplemente. Él asintió rápidamente, temiendo que la otra parte se arrepintiera. Marco miró a Swain en estado de shock. Tuvo que agarrarse al mástil con ambas manos, el agua iba demasiado rápido. El barco casi voló. Desde la distancia, parecía que Swain estaba volando con una espada y todavía estaba tirando de un pequeño bote que transportaba a dos personas. Oye Hace, ¿puedes sentirlo? ¿Qué quieres decir? Hace miró a Marco con confusión. ¿Qué tipo más aterrador? Marco no sabía si era admiración o miedo. La capacidad de Swain para controlar el océano es realmente inexplicable. Con sólo observar esta velocidad, se puede decir que puede condensar sólo una corriente entre miles de olas para lograr la velocidad más rápida en la dirección opuesta. Esto es realmente único. Hace entendió algo tarde a qué se refería Marco, pero no sintió el más mínimo miedo o temor. En su opinión, no importa lo poderoso que sea, no puede derrotar al hombre más fuerte del mundo. Barba blanca. Ideas profundamente arraigadas. Pero si realmente queremos comparar, Swain es realmente invencible entre la generación más joven. Mientras pensaba en ello, Swain al frente dijo de repente. Parece que viene alguien. Hace y Marco inmediatamente miraron hacia adelante y, efectivamente, un barco se acercaba. El casco es relativamente grande y sobre el mastil ondea una bandera formada por tres calaveras. Swain lo miró detenidamente y descubrió que la bandera del barco le resultaba familiar. Hace desde atrás gritó de repente. Es ese bastardo de Teach. Una oleada de ira se apoderó de su pecho. El capitán del cuarto escuadrón fue asesinado por un traidor, y era un anciano de su propio equipo. Esta disculpa debe ser recompensada para él pase lo que pase. Y la forma de pagar esto es matar a Teach. Pensando en esto, saltó del bote con impaciencia. Aprovechando la velocidad inercial del bote, se transformó instantáneamente en un elemento. Una bola de fuego flotó en el aire sobre su parte inferior del cuerpo y rugió. Puño de fuego. La llama se expandió rápidamente y el repentino aumento de temperatura se podía sentir claramente en los alrededores. El flujo de aire parecía estancado y la llama en expansión formó un puño enorme. Jo, jo, jo. La gente del grupo negro no prestó atención en absoluto. Había tres personas discretas debajo de la enorme balsa pirata. Cuando el puño de fuego se agitó en el viento, sus ojos estaban llenos de horror. Espada de sangre. Gritó Shiryeu. Una hoz despiadada y fría del color de la sangre cortó el enorme puño de fuego desde el costado del barco a la velocidad del rayo. Un sonido chisporroteante. Como una cuchilla cortando vidrio, produciendo un sonido áspero, el puño de fuego de hace se partió en dos y se vertió en el mar, emitiendo vapor caliente. Barba Negra vio a hace de un vistazo y se rió a carcajadas. Jijajaja, Capitán hace, te gusto tanto. Shiryeu dejó a un lado la tormenta y, debido al cigarrillo en la boca, dijo vagamente. No sobreestimes tus capacidades. HMPH. ¿Qué tal si me agregas? Las alas de Marco despegaron en ese momento, y el cuerpo del pájaro divino azul brillaba con fuego centelleante. Como estaban en el punto ciego del barco girante, no podían ser observados con la vista normal. Marco también está aquí. Exclamó Barba Negra sorprendido. Pero no es sorpresa, es una mirada de sorpresa. Declaro que este fruto tuyo es mío. Los ojos de Marco miraron fijamente a Barba Negra, quien respondió a su mirada con facilidad y valentía, llena de codicia y desprecio. No sé de dónde sacas esa confianza, imbécil. ¡Guau! Luego gritó, levantó la cabeza y se lanzó en el aire. Las plumas dobles azules se enrollaron y adquirieron una forma de mitad bestia. Los cascos del Fénix brillaban con una vigorosa luz dorada y sus garras eran tan aciladas y duras como un arma divina. ¡Sello del Fénix! Gritó Marco. ¡Vaya! Vi un arco azul que cruzaba el cielo y dejaba un rastro tan impresionante como el de un cometa. ¡Seda, seda, seda, seda! La velocidad era tan rápida que el aire chirriaba. Vanoka levantó su rifle de francotirador y apuntó con su ojo derecho a la cabeza de Marco a través del telescopio. Barba Negra bajó su aire. Estaba un poco confundido cuando vio a su capitán mirando al aire. Fue Shiryu quien salió corriendo nuevamente y tomó el control. Festival de la lluvia. Una lluvia ligera comenzó a caer, y la lluvia de sangre se detuvo repentinamente en un momento determinado, y luego de repente saltó y pulsó con su cuchillo. ¡Bum, bum, bum! El sello del Fénix de Marco es extremadamente poderoso y la sombra de la espada de Shiryu se hace añicos gradualmente. Pero no había ninguna presión en el rostro de este último. En cambio, se rió entre dientes. Si tienes más gente, todavía estás sobreestimando tus capacidades. Puedo ocuparme de vosotros solo. Mientras bloqueaba con todas sus fuerzas, Marco quedó atrapado en una lluvia de sangre. La superficie del cuerpo azul se transformó instantáneamente en rojo oscuro. Esto, dijo Marco sorprendido. Quería usar sus garras para abrirlo, pero descubrió que era como una telaraña pegajosa, y en lugar de eso envolvió sus garras. Shidanui. Ace fue directo hacia Barba Negra. Para capturar al ladrón, primero captura al rey. «¿Cómo puedes venir e intimidar a nuestro jefe?» Dijo Poison Q en voz baja. Parecía que al momento siguiente se le llenaron los ojos de lágrimas. Ace nunca había visto a Poison Q antes, por lo que rápidamente giró su arma y clavó las dos lanzas de fuego en Poison Q, que estaba montando el Pegaso. No entendía su habilidad y fue envenenado fácilmente. «¡Puño de fuego!» Gritó Ace. De repente. Descubrió que su voz era muy aguda e inconscientemente se tocó la garganta y descubrió que su nuez había desaparecido. «¡Ah!» Se frotó los ojos y no podía creer que le hubieran crecido un par de senos. ¿Se convirtió en mujer?» Swain continuó observando la pelea desde el punto ciego del barco y decidió no actuar. Miró solemnemente al hombre que tenía delante, que llevaba una gorra negra con visera y tenía una expresión fría y despectiva. Pero pronto descubrió un problema. «¡Columna de llamas!» Es sólo que las preferencias de aquellos con habilidades difieren. Explosión. Entonces Marco se liberó del control y voló libremente por el aire. «¡No te enorgullezcas demasiado pronto!» Resopló Marco con frialdad. Si lo golpeaban de verdad, podría morir, pero Ace estaba preparado para ello. Ya había visto el futuro con su conocimiento. «¿Qué pasa con Swain?» A su alrededor circulaban puntos de hermosas chispas fluorescentes. «¡Ja ja ja! Ya lo dije antes, simplemente no sobreestimes tus habilidades!» «¡Bang bang bang!» «¡Etcétera, Luciérnaga!» Dijo con voz aguda. Fanoca ajustó rápidamente el arma y le disparó a Ace en la cabeza. «¡Kingian!» Ace dejó escapar un profundo suspiro y miró a Barba Negra con expresión indiferente. Rápidamente le mentalizó la previsión y esquivó el golpe. La llama azul estalló repentinamente con un calor aterrador, evaporando por completo la lluvia de sangre. ¿Por qué no encontraron a Swain? «Shiryu por sí solo es más poderoso que un general. Si a esto le sumamos las diversas habilidades inesperadas y astutas del grupo negro, es simplemente imposible protegerse de él. Si no tienes cuidado, fácilmente te hundirás en la cuneta. «¡Shiryu es fuerte!» Este disparo repentino, la bala estaba hecha con tecnología especial de piedra del fondo marino, y también eran las armas que Swain debía transportar a los levantamientos en todo el mundo. Usó el método de hacerse daño a sí mismo para excretar a la fuerza las toxinas de la fruta del cuerpo y las quemó limpiamente. En esta ronda, Marco estaba en desventaja. Como mínimo, es más poderoso que los generales contra los que ha luchado antes y es un experto en dominar el Aki. Dio una fuerte palmada y al instante aparecieron espesas llamas en un anillo de fuego que lo protegían. Chistoso. Aze y Marco son dos capitanes de equipo de alto nivel, y todavía es muy difícil luchar contra el equipo negro. En desesperación. La bala se convirtió en líquido y goteó bajo la llama de alta temperatura. Pero Vanoka tampoco es tonto. No se rendirá si no logra acertar con un tiro, y dispara varios tiros más. La transformación del impecable Aze de Marco, ahora está enredado con Shiryu y no puede escapar en absoluto. Sus llamas verdes no solo tienen un efecto curativo, sino que su aterradora temperatura alta también puede matar personas. La trayectoria de la bala bloqueó casi todas sus vías de escape. Shiryu vio que Marco estaba un poco distraído y de inmediato dio un paso adelante. El poder del cuchillo de tormenta parecía incomparable. ¡Qué descuido! ¿Es esta la fuerza del capitán de la primera división de Barba Blanca? ¡Vaya! Una enorme ala azul semitransformada fue cortada, y Marco sintió un poco de dolor. El cuerpo cayó del aire, pero el poder de la fruta de la bestia fantasma volvió a su estado original en el segundo siguiente. Junto con su dolor, éste desapareció, como si la herida hubiera sido arrastrada por la brisa primaveral y se hubiera curado inmediatamente. ¡Puedo cometer muchos errores! Marco sonrió. El rostro de Shiryu se volvió sombrío cuando escuchó esto y escupió el cigarro. ¡Ponte serio! ¡Invisible! Shiryu desapareció y Marco sintió un cambio repentino en su corazón. ¿Qué está pasando? ¿Es la habilidad de la fruta del diablo o mi propio poder? Al igual que los miembros del clan Lunalia, nacen con habilidades de control de fuego y regeneración extremadamente poderosas. Este es el talento racial. Rechazó rápidamente la idea de una raza especial. Después de seguir a Barba Blanca durante tantos años, ¿qué tipo de cosas no ha visto en el mundo y de qué tipo de raza no ha oído hablar? No había ninguna raza que pudiera volverse invisible en su mente, y ni siquiera había oído hablar de ella. Entonces sólo hay habilidades de frutas del diablo, es un poco complicado, ¿cómo adquirió esta habilidad? Marco dijo con dolor de cabeza. Su sentido del conocimiento se liberó de inmediato y pudo detectar todo a cien metros de él. Es inútil. La voz de Len Busen sonaba como la de un Shinigami del infierno. La expresión de Marco cambió drásticamente. Ahora era imposible darle la vuelta a este enorme cuerpo. Pero el cuchillo de Shiryu se sentía como si ya estuviera en su espalda. En su prisa, de repente se volvió sabio e instantáneamente resolvió el estado de la bestia y volvió a su apariencia original. Shiryu lo cortó con una tormenta eléctrica lo suficientemente aguda como para atravesar el espacio, produciendo un sonido físicamente incómodo. No esperaba que Marco se arriesgara a renunciar a su forma animal. Ya sabes, el daño recibido al liberar activamente el estado de fruta del diablo es casi la cantidad total del daño original. Esto es como en la trama original, para proteger a Luffy, Aze liberó directamente la forma elemental de Burning Fruit y bloqueó el puño de Acaíno con su cuerpo. El cuchillo no falló, porque Marco todavía estaba dentro del alcance que podía dañarlo. La distancia de sólo 10 metros provocó una diferencia de tiempo, que fue suficiente para que Marco reaccionara. Lo vi juntando los dedos y dando vueltas en círculos. Kingian Yuan. Una llama azul ardía alrededor de su dedo, y luego se convirtió en una llama enorme cuando vio el viento, y el espacio no pudo soportarlo, y estalló una leve explosión. Después. Fue reemplazado por un ganso salvaje, de cara al viento en contra y corriendo hacia el corte rojo sangre. Auge. Esta vez ya no está destrozado, los dos ataques son indistinguibles y ninguno puede hacerle nada al otro. Es realmente difícil de hacer. No hay manera de que pueda matar a este niño. Dijo Shiryu, frotándose la cabeza. Aunque le encantaba matar, no podía esperar a matar a dos carceleros tan pronto como escapó de Impel Down City. Pero eso no significa que le gusten los enemigos imposibles de matar. Prefiere el miedo a los demás antes de que mueran y el placer de las espadas manchadas de sangre. Esa sensación de dividir la carne, con una ligera sensación de humedecimiento. Pero Marco es completamente invencible. Su habilidad de fruta es así, a menos que le den una piedra del fondo marino, de lo contrario Barba Negra usa la habilidad de la fruta oscura para restringirlo. Hablando de Barba Negra, no pudo evitar mirar la situación de batalla que se desarrollaba allí. Ace ya estaba magullado y magullado en ese momento, y esto fue incluso cuando Barba Negra no tomó medidas. Poison Q, Badger y Lafayette luchan juntos contra Ace. Estas tres personas son los primeros miembros de Barba Negra y también son los tres más débiles. Pero ahora su fuerza es diferente a la de antes, cada uno de ellos ha comido la fruta del diablo adecuada. Badges se rió de buena gana, saltó en el aire y lo golpeó. Este golpe es lo suficientemente poderoso como para atravesar montañas y ríos. Golpe de fuego. Auge. Los dos pelearon y bombardearon directamente. Jijajaja. Los tejones se rieron. Los dos se retiraron a la retaguardia al mismo tiempo, pero su rostro estaba lleno de victoria. En solo unos meses, Ace lo derrotó y ahora puede unir a tres compañeros para empatar el juego. No soy peor que nadie. Ace se limpió un rastro de sangre de la comisura de la boca, ya que acababa de recibir heridas internas. Jajaja, allá voy. Ducu se acercó sobre un caballo blanco con una expresión deprimida en el rostro. Abeja venenosa. De repente, de su mano salió una flatulencia de color verde negruzco, y pronto salieron muchas abejas de la flatulencia. Sus cuerpos son de color negro y morado, sus colas están hinchadas y tienen dos dientes afilados. Zumbido, zumbido, zumbido. Un enjambre de casi tiene avispas venenosas atacó a Ace. Anillo de fuego. Pilar de fuego. Oh oh oh. Un círculo de fuego apareció en el aire, y de él surgió una columna de fuego grande y gruesa, que ardía continuamente. T.S.K., T.S.K., T.S.K. La abeja venenosa no tenía poder para defenderse frente a las llamas y se convirtió en gas casi en un abrir y cerrar de ojos. Pero la abeja venenosa no es su jugada, el gas venenoso después de la muerte es la verdadera amenaza. Swain dijo sin palabras. Este hace realmente depende únicamente de su habilidad con las frutas. Lo miró durante mucho tiempo y descubrió que Ace sólo podía usar algunos colores de armas básicos y colores de conocimiento. Es lógico que el linaje de One Piece no pueda existir sin conquistadores. Sólo se puede decir que no quiere practicar este tipo de dominación, o tal vez odia todo lo que Roger le ha traído, o tal vez la reputación de Barba Blanca es demasiado grande, por lo que la gente no se atreve a competir realmente con él. El dominio es la existencia que es verdaderamente superior a todo lo demás. Al menos hasta ahora, Swain no ha visto a nadie que pueda aprovechar la verdad del famoso dicho de Kaido. Ni siquiera Barba Negra. Podía observar todo en el mar y Black Swan descubrió que no había ninguna habilidad para las frutas dulces entre la tripulación. Lo que significa que Raglan funciona. De repente sus ojos se centraron en Barba Negra. Debido a que Barba Negra usó el poder de la fruta oscura, estaba listo para derrotar a Ace de una sola vez. Agua oscura. La expresión de Ace cambió. Resultó gravemente herido por este movimiento en primer lugar. Rápidamente arrojó docenas de lanzas de fuego y luego se retiró rápidamente. Pero Barba Negra tomó medidas, y no eran un equipo benévolo. Fanoca disparó una bala. Teletransportarse. Barba Negra apareció directamente frente a Ace. ¿Qué? Las pupilas de Ace se encogieron. El agua oscura absorbe directamente a Ace, y el agua negra inmediatamente se filtra en la piel y comienza a causar una destrucción aleatoria. Barba Negra sonrió locamente y levantó su mano derecha en alto, rodeada por la niebla oscura de la fruta oscura. Auge. Golpe fuerte. El propio Barba Negra tiene buenas habilidades físicas, pero Ace, que fue absorbido por el agua oscura en ese momento, es muy frágil sin la fruta. Cayó al mar como una bala de cañón, provocando una salpicadura de agua. ¡As! Gritó Marco. Estaba a punto de lanzarse, pero el corte de la espada de Shiryu lo detuvo. Shiryu dijo con desdén. ¿Es posible que todavía estés planeando ir al mar para salvarlo? ¡Qué montón de idiotas! La hoja de color rojo sangre está rodeada de energía dominante. Sorprendentemente, también sabía cómo usar batán, obligando a Marco a retirarse sucesivamente. Ace cayó al mar y sintió como si hubiera perdido toda su fuerza. Su cabeza se hundió ligeramente hacia la derecha. Se vio a Swain sosteniendo su barbilla en el mar y murmurando algo. ¿Cómo podría no verse afectado por el agua del mar? Una ola de duda apareció en mi mente y quise abrir la boca para pedir ayuda, pero no podía abrir la boca en absoluto. Mis párpados están pesados y quiero dormir. De repente. Vio a Swain moverse. Luego chasqueó los dedos, apareció un halo azul claro en su cuerpo y el agua del mar se dispersó de inmediato. Swain se sintió un poco decepcionado y dijo. Practica más. ¿Puedes volver y practicar tus habilidades de dominación? No dejes que tus compañeros se preocupen más por ti. Si no hubiera sido por mí la última vez, el anciano de barba blanca habría muerto allí para salvarte. Aunque Ace había ganado fuerza, el golpe de barba negra realmente le hizo necesitar relajarse por un rato. Ace estaba un poco triste. No refutó lo que dijo Swain. Simplemente bajó la cabeza y se sujetó el estómago. Swain no tuvo piedad de él en absoluto y las palabras brotaron como fríjoles. Si no me hubieras conocido esta vez, no habrías tenido ninguna posibilidad de ganarle a barba negra. No habrías investigado claramente antes de ir allí, y todos ellos se han convertido en usuarios de habilidades. Luego resopló con frialdad, lo ignoró y flotó lentamente hacia la superficie del mar. Barba negra estaba tan orgulloso que ni siquiera se dio cuenta del peligro que se avecinaba. Como francotirador, Fanoca es muy consciente del peligro. Cuando vio que era Swain, el rostro de Gujin Bubo instantáneamente se puso pálido. Cuatro emperadores Swain está aquí. Un tentáculo tan afilado como una espada se precipitó repentinamente hacia la parte posterior de la cabeza de Barba negra. —¡Capitán! —gritó Fanoca. Barba negra no tuvo tiempo de reaccionar y rápidamente usó su habilidad para teletransportarlo al barco. —¡Qué respuesta tan rápida! —Swain tenía que admirar. La fuerza y el coeficiente intelectual de Fanoca estaban en línea. El grito que acaba de lanzar lo dejó aturdido durante medio segundo. Aprovechando este medio segundo, teletransportó a Barba negra. De lo contrario, Barba negra sufrirá graves daños.